Música Yo no me parece bárbaro, me parece una barbaridad que una persona invente una historia y vaya a hacer una denuncia a cualquiera y que después, comunicadores, frente a eso, vayan y digan Jaime Amor es un abusador, es un violador, es un cínico, es un monstruo, es un hijo de puta Pregunté a Jorge, son, son, ¿qué son? ¿Cómo que son? Yo les puedo decir que son novios Yo disfruto con mi Canon, soy feliz en mi colchón Me relajo, admiro series, con Canon siempre es mejor Canon es mi colchón Canon, Canon es mi colchón Si es hora de cocinar, es hora de activar el modo sabor Activa el modo sabor a y crea Escuchen, vamos a tener al mejor de la historia, al mejor del mundo, al mejor arquero, la mejor hinchada Y ahora a los mejores pibes y a los mejores euro pibes ¿Perdona? Tranquilos soldados Les estoy contando el futuro, nada más Quilmes Limpio Una gaseosa más fría Un pancito extra Un perejil de regalo Porque antes que cliente, acá, sos vecino Pedido ya, tu mundo al instante Ser o no ser dulcera Ser o no ser aventurero Está bueno ser tal como sos sin sentir molestias en la panza Ser tal es tu aliado para aliviar los dolores y malestares digestivos Ser tal, qué felicidad sentirse bien Eximia Yalu Absolute El tratamiento anti-edad más potente La sinergia de cuatro ácidos y alurónicos en tu piel Hidrata, rellena, protege, bioestimula Eximia Yalu Absolute El cuidado absoluto para tu piel Alimentá tu pelo con Garnier Fruity Hair Food Hechos con hasta un 98% de ingredientes de origen natural Si vegano, no siliconas, sin nutrición, no pelo pesado Aprobado por Cruity Free International Fruity Hair Food De Garnier, naturalmente Listo, ya tienen Telecentro Internet 1000 Mega con Wi-Fi Mesh Para que la señal llegue perfecto a toda la casa Rafa, llegó el momento de separarnos Fueron 600 hermosos, hermanito Igual, ya sabés dónde venir a ver TV Toda la Internet que querés, donde más la necesitas Internet 1000 Mega con Wi-Fi Mesh Tengan una bodega de vinos Pero sí una bodega de amigos Nuevo Colón Selecto Un vino para compartir con tu grupo selecto de amigos Ahora podés tener Movistar con todo Con Celu, con Fibra, con TV y con todo lo que vos quieras sumar Un Celu y un viaje de trabajo Miles de Celus Fibra y la de matemática Una Tele y un... Se suman Movistar Fibra, Movistar TV y Magigas en tu Celu Porque con todo es mejor Corte ¿Qué tal estuvo? Estuvo buenísimo ¿Está bien? Sí, qué huesos fuertes ¿Cuál es tu secreto? Simple Simple Calcio más Vitamina D Son dos gomitas diarias Y además son riquísimas Simple Vitacal Ayuda a incorporar la dosis diaria de Calcio y Vitamina D Que necesitas a partir de los 30 Para huesos más fuertes, sanos y resistentes No esperes más El momento de cuidarte es ahora Es Simple Con el aval de Arco Libago Qué bien arranca la semana en Noche al Dente Hoy viene Nico Quiato Noche al Dente Hoy, 22.15 Solo en América Todos conocemos a alguien que quiere ser influencer Pero es un casi influencer Bueno, acá estamos en Catarata Mis mejores amigos Pocos seguidores Pero mucha garra Están mis viewers, mis followers ¿Te ayudo? Ay, sí Sí, no me, no me tomás un videíto Conocidos Acá con la marca Son divinas Por ser poco conocidos Las recomiendas Hola mamá ¿Cómo vas? Casi influencers No son influencers Pero con ICBC tienen beneficios como si lo fueran Hacete cliente y obtienes los mejores beneficios en viajes, gastronomía, moda y mucho más ICBC Quiero decirte dos cosas Una es que el nuevo ser fríe es un yogur único Sin edulcorantes y con las más ricas frutas Y la otra es que elegimos a Flor Jazmín No solo porque es una gran bailarina Sino también por cómo se mueve en la vida Nuevo ser fríe, alimenta tu fuerza Gente, traje el postre No, paren, paren, paren ¿Qué pasó? Este bloqueo está abierto Previamente Son los papás del jardín Sino a los del club que les tengo que regalar 9 edición Blocaso Argentina La tierra del mejor chocolate con maní Koffler Block Te tentaste Aunque no lo gritemos a los cuatro vientos Somos millones los que tomamos esta bebida sana y rica Por eso, tomadores de mate cocido Llegó la hora de decirlo Oh sí, yo tomo mate cocido ¿Y qué? Es Tarahui el que siempre tomé A mí me gusta y ellos también Oh sí, ¿y qué? ¿Y qué? Mate cocido Tarahui Me gusta, lo tomo ¿Y qué? Recarga 700 pesos en tu personal prepago Y tener por 30 días 2 gigas Uno para navegar Otro para redes y videos Y ahora noches libres Más llamadas y limitadas Y WhatsApp gratis Ahora sí Conectate con las historias de tus amigos Desde el Bondi Conectate con personal prepago Pedí tu chip Personal Cuando estés mal Cuando estés solo Cuando ya estés cansado De llorar No te olvides de mí Porque sé que te puedo estimular No pienses que estoy loco Estoy comunicado con todo lo demás O cuando estés mal Cuando estés sola Cuando ya estés cansada De llorar No te olvides de mí Porque sé que te puedo estimular Estamos a un Milka de distancia Milka El sabor de la ternura Pero esto no es yogur Es queso para untar Ya sé Pero también es un clásico Mirá ese desayuno Matecito Tostadas Y queso para untar La serenísima clásico El clásico de mis mañanas En todas tus mañanas Clásico para untar Espera, este no es nuestro color de pelo natural Claro que es natural Porque lo natural es elegir Si elegiste en irte Hácelo con Isue Eco Keratina Más restauración Más resistencia Las mejores promociones para tus vacaciones de invierno Están en Despegar Comprá tu viaje completo A los mejores destinos de nieve En hasta 12 cuotas sin interés Además Hasta 50% de descuento En paquetes a Brasil Miami, Punta Cana Y más Tus vacaciones de invierno Están en Despegar Vivir viajando Tío Nacho Se recomienda de pelo en pelo Tenía el pelo muy frágil Se quedaba en la almohada En el peine Mi hermano me dijo Usé el verde Tío Nacho Anticaída Herbolaria Combina la jalea real Con los extractos anticaída Volviendo el pelo más resistente Tío Nacho Resultados de pelo en pelo Se habla mucho de las cosas que salen mal Pero muy poco de las otras Las cosas que siempre salen bien Un beso de un hijo Mirarse a los ojos Escuchar Tienen menos rating Pero ahí están Saliendo siempre bien Como Matarazo Que siempre sale bien Matarazo Elegí disfrutar No hay mejor momento del día Que cuando comes un Danette Es que su sabor tan delicioso Te danetiza y te transporta por completo Un sabor que Danette te transporta a otra dimensión Estás para algo dulce Estás para un Danette ¡Suscríbete al canal! Hola, hola, hola Bienvenidos a LAM ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Arrancamos la semana con todas mis chicas Y hoy vienen todos los gran hermanos de vuelta Vuelven a LAM Así que vamos a estar hablando con los GH en un ratito Algunos quieren ir bailando Otros debutan en el streaming No damos abasto Arroba, el ejército de LAM Nuestras redes sociales que la están rompiendo También, como siempre Pueden meterse ahí Ya vamos a ver el compacto de la tele Porque hoy pasó de todo Y peleamos con todo el mundo Y vamos a seguir peleando un rato más Ya levantamos Un poquito Pero antes Tu belleza es única Cuidada con lo mejor Medicina estética Te recomiendo Dr. Beauty 30 años Reservando tu propia belleza natural Si Ángel ingresa a drbeauty.com.ar Y obtienes tu primera consulta gratuita Con el código LAMBEAUTY En Dr. Beauty no hacemos estética de filtros Hace 30 años que cuidamos y valoramos Tu propia belleza natural Por eso te esperamos en más de 20 sucursales Para un asesoramiento personalizado Animate y consultame Y le pedí a Maritza que me traje esta La collita Esa es hermosa Del potro Del potro Para todos los que no creen en la balia Acá está Trece Luna Park Tienes Trece ¿Puedo? Sí, obvio Sentí la energía Qué lindo Está firmado Uno se lo dio a la madre Y este mío Uno tiene Betty Uno tiene Betty Hay fans que deben matar por eso Yo me imagino que es igual Sí Al ojo cuando salís hoy de acá Por Dios Ahora, lo vamos a sortear en Arragua No ¿Cómo vas a sortear? Ya me lo regalaste Maritza Yo lo tomé Te digo, llegamos al millón, eh Tranquilo Amor No, pero dice que La gente que quiere tener cosas Con todo mi amor, dice O sea, esto lo escribió Rodrigo ¿No lo escribió? Obvio, basta No me rompan mal las bolas No me rompan mal las bolas Los bobelinos A ver, ponételo vos Si querés que boxear a alguien Usa la Rodrigo Por favor Ay, ya lo tenés Tampoco lo manosega, Rodrigo Sentí ese éxito Que transitó ese Tiene como una Una biblia, ¿no? Uf Aparte transitó los tres en una parma Qué linda ¿Cómo lo guardás? ¿Dónde lo guardás? Ah, bueno, es secreto En una época casa En la cama Tienen la cama, ¿no? No, hoy lo tenés que ir a buscar Hoy boxea la bali también En un ratito Pero antes La Spider Guerra Está llegando Miles Morales Regresa en una película De otro universo Spider-Man a través De la Spider-Verse Estreno primero de junio Solo en cines Miles Debes escoger Entre salvar a una persona Y salvar todos los mundos Todos siempre quieren decirme Cómo debe ser Mi historia Voy a hacerlo De la misma manera Spider-Man a través Del Spider-Verse Solo en cines Hoy tenemos para tenderlo largo Y tenderlo Y lo pierdo en lo que va a pasar Dentro de un ratito Todos Uno por uno Para estas situaciones De tensión extrema Necesitas Protección extrema Usar Rexona Clinical Con tres veces Más protección Próbalo Es el que viene con cajita Hoy serán llevados al límite En condiciones extremas Expuestos a entrenamientos exigentes Altas temperaturas Y estrés Rexona Clinical Tres veces más protección Y control del olor Miren Marixa Ya tiene el chivo preparado Y con el guante Lo agarra igual Estas son divas Por favor Presentamos la nueva línea Dermagloss Facial Ultra Formulada Con ácido hialurónico Que previene Y suaviza arrugas Dale a tu piel Lo que necesita Con Dermagloss Ultra Dermagloss Ultra Mirá Dermagloss Facial Ultra Ultra hidratación Ultra firmeza Ultra volumen Ultra estructura Tu vida tiene momentos Tu piel también Dale lo que necesita Con Dermagloss Ultra Una línea para cada etapa De tu vida Vamos a ver el compacto De la tele Porque pasó de todo Este resumen Está buenísimo No se lo pierdan Mira Señores Se terminó La obra Matilda En este programa La gente mal educada La gente poco solidaria Sobre todo Con el único programa En la televisión Que apoya el teatro Esto pasa Porque los Rottenberg Carlos y Tomás No están en la Argentina Porque esos productores Que están ahí Lo único que saben Es poner la guita Y nada más Se terminó En este programa Esa obra La producción que hacemos La gente que formamos parte De los que nos dedicamos Al espectáculo Se terminó Que Dios los ayude A todos Igualmente No tienen No tienen No tienen las otras empresas Los Rottenberg Los saco Yo sé que me van a llamar Mañana Van a llamar De Estados Unidos Perdóname No hay perdón No hay perdón No hay perdón Esas dos siempre Una es ozono No lo conocen Producen ahí No importa Ponen plata Nada más Mi familia Mis amigas Amamos a Sofía Amamos a Sofía Sofía es como una heroína Para nosotros Se ha bancado Todas las malas Ha tenido buenas Con Federico Con Federico Pero pasó a las malas Y nunca abandonó el barco ¿Entendés? Claro Pero bueno ¿Qué va a ser? Ahora el momento Lamentablemente Para mí Porque yo le dije Fede me das un disgusto Cuando le dijo Me voy a separar con Sofía Carmen ¿Hablaste en algún momento Con Sofía? No Y yo te voy a explicar Por qué Todo el mundo me pregunta Lo mismo No me encontré con ella Si yo me encontrara Personalmente Me encantaría hablar Personalmente Pero no por teléfono No quiero que me graben No quiero escucharme En el aire Decir lo que realmente Yo siento dentro mía Que yo solamente yo sé Y mi hijo sabe Dicen que vos dijiste Que si estaba en negro Yo me iba No Cualquiera Bueno Yo no me pensaba ir ¿Me entendés? Porque yo no me voy De ningún lado Edith ¿Cómo estás? Un gustazo Pasa que eso a mí me llegó Por alguien que te conoce muy bien Es decir No es que inventamos una historia Recién hicimos una nota Con Nancy Paso No, no me conoce bien Entonces Nancy Paso No te conoce Sí Porque la persona Que me dio a entender No, ella dijo eso Bueno, a ver El conflicto ¿Cómo surge? No, no me conoce Si no es amiga mía Nancy Ah Viste que no era tan buena A ver ¿Por qué sabe tanto? No, no es amiga No es colega No me conoce ¿Y por qué? Todo agradecerlo a Pablito Porque es la última vez Que voy a hablar No hablo más Ya no hablo más Ya voy a Ahora tengo que seguir laburando Tengo tres obras grandísimas Que he agarrado Gracias a Dios Y seguir poniendo a mi familia Y en esa familia Y en esa familia Escuchen bien lo que les voy a decir En esa familia Está incluida la negra Hoy en día Si ella quiere La vamos a seguir Si ella no se dice que ayuda Es problema de ella Perfecto Bueno, hermoso Qué enojada estaba Roca Salve Ay Dios Qué enojo Por un móvil Es feo que te planten un móvil En eso la banco Pero te ha pasado Toda la vida Todo el tiempo Casi todos los días Pero no es mejor no enojarse Para no perder Bueno, a veces al aire te calentás Y decís lo que pensabas Pero es para tanto El teatro vive de ella Lo que pasa es que ella Me contaron los chicos Del programa de Susana Que ella había arreglado El móvil Con alguien del mastro Que es el director Que fue novio de Susana Salieron un tiempo Entonces ahí se mezcla un poco El hijo de Nacha Y un excelente director ¿Sabía que le había dado Al hijo de Nacha? Sí, sí Fue cortito fue Cortito Sí, lo blanquearon creo Sí, lo blanquearon Creo que él lo blanqueó No me la imagino De suegra De Roca Salvo Qué lindo domingo Qué lindo domingo Que Diosa que está Roca Salvo Quién pudiera Con el cortito Diosa, bien vestida Me gusta como está vestida Siempre arreglada Hermosa pero se calentó un poco ¿No sabías que es más joven que yo? No sé cuántos años tiene Me parece que es más joven que yo Más o menos No, es como más joven Una vez yo estaba con ella laburando Bueno, no Era Pero está diosa Era coetánea Te saca muchos años Y siempre está arreglada Nunca te la cruzas en ojeras Como llevo yo Ahora ¿Quién de Estados Unidos la va a llamar? Rottenberg parece Ah, Rottenberg De Broadway De Matilda No producía más Y estaba allá El teatro vive Laurita Estás muerta para Roca Salvo Laurita no duerme desde el tarde Está temblando La quería mucho a Laurita Porque viste que era figura de Canal 9 Y hacía muchos Ya no Ya no La quiere más Están muertos todos ¿Cómo cambia todo en la televisión? Laurita Pero es la culpa de Laurita Todos los niños que hacen Matilda Ariel del Mastro Nacha Guevara Y los Rottenberg Nunca pensé defender a Laurita Pero yo no creo que sea culpa de ella No Yo creo que la producción habrá dicho No se hace esta Me caigo y no me levanto Claro Sí Pero sí El director te dice No, estamos ensayando ¿Quién decide? ¿Quién decide? La producción Yo la banco a Roca Salvo en el enojo Pero también creo que ni Laurita Ni José María Ni la historia Ni la historia Que prometan una nota y no la hagan Por eso Nos fuimos a buscar a la historia Porque esto es un programa de investigación Porque cuando te dice Hacé una nota Porque tenés que vender la obra Esto dice José María Listo ¿30.000 espectadores? ¿Ya van a haber vendidos? Todos Supuestamente Ya tendríamos 30.000 entradas vendidas Y según lo que dice Carlos Rottenberg Que de esto sabe mucho Nunca pasó en la historia del teatro argentino Que es un mega suceso De hecho están agregando funciones Cosa que no estaban planeando Nos están preguntando Si podemos tal fecha Que no estaban programadas Así que estamos muy contentos Y sorprendidos Fin de semana Estamos tranquilos Con los churros Mirando cosas La vemos a Roca Salvo Que había tirado Que iban a tener un móvil Con vos y con Laurita ¿Y qué hacen José María y Laurita? No, no, no Se borran Pobre No, se va a hacer nada No, primero Primero Quiero expresar Que obviamente Entiendo Lo que le pasó a Susana Porque yo estuve De ese lado Como están ustedes De ese lado Y sé lo que significa Durante 14 años Hice programas de espectáculo Magazine Dependiendo mucho De los móviles Los invitados Y más de una vez Nos han clavado Y más de una vez Nos hemos enojado Porque es lógico Y yo entiendo perfectamente Lo que pasó a Susana No, no, no Me puedo hacer el boludo De decir ¿Cómo se va a enojar? No Porque yo estuve de ese lado Y es horrible Y es para enojarse Lo mismo que Ángel Le puede pasar Y estoy seguro Que le pasó Y se habrá enojado Lo que sí Tengo que decir Es que no fue a propósito Ella cree que fue a propósito Y no es así Nosotros estamos En una etapa muy complicada De nosotros ya Mañana Tenemos un ensayo general Con público Va a haber como 3.000 personas De invitados Va a haber una familia El miércoles tenemos dos Y el jueves Es el debut oficial Susana dijo que ustedes Ya estaban teniendo estos No Nosotros estamos ensayando Hace dos meses Pero recién hace 15 días Que entramos al teatro Y lo que tiene que entender Susana Es que todos lo hacemos triple Porque como hay niños Y los niños no pueden Trabajar todos los días Hay tres elencos De niños distintos Hay tres matildas Y hay tres elencos Entonces Todos los ensayos son triples Claro Entonces Tres veces Vienen unos chicos Se van porque no pueden estar Más de cuatro horas trabajando Vienen los otros Asayamos Entonces todo es triple Y eso provoca retrasos Nosotros habíamos pautado Que la segunda pasada Del sábado La hacíamos a las 5 Terminábamos a las 7 Lamentablemente Se retrasó Empezó a las 6 Y tenemos a las 8 En el medio de la función Que encima estaban Los padres de los chicos Que era la primera vez Que veían el show Todos emocionados Porque ven a sus hijos Por primera vez Porque en los ensayos Los padres no podían ingresar Para no condicionar a los chicos No vieron nada Y en el momento Viene un productor De Matilda No de Roca Salvo A decirnos Si podíamos ir a hacer la nota Y yo dije Si no hay problema Vamos Pero yo tengo que entrar Ahora no tenés un bache En la escena Laurita Porque estábamos juntos En ese momento Detrás de escena Y me dice Yo salgo ahora Y yo salgo después Si quieren suspendemos la pasada Yo no tengo problema Pero yo no puedo ir a hacer el móvil Y que de repente tenga que salir Y no salga Y tengamos que cortar la pasada Y me cague la pedo Donde está el histórico Donde está Laurita Decían ustedes Yo no tengo problema Lamentablemente No había un bache De 15 minutos O de 20 Para hacer un móvil Y bueno No pudimos hacerlo Automáticamente Yo le dije A Laurita Se va a enojar Roca Salvo Se va a enojar Porque aparte Lo sé La conozco a Susana Y me Y conozco El El Estuviste el otro Muchos años Le mandé un mensaje Pidiéndole disculpas Que obviamente Era algo que me excedía ¿Quieres saber el enojo De ella al aire también En este caso? Si, si Me había enterado Me había enterado Si, si Me había enterado Me había enterado No había visto nada Pero creo que vi un tuit O algo El enojo De Roca Salvo No me acuerdo Que fue lo que vi Pero me fijé El otro día 20, 25 Le mandé el mensaje Para pedirle disculpas ¿Me contestó su? Si, me contestó Me dijo ¿Más calmada? Porque dijo Una falta de respeto Habían pasado 25 minutos Del aire Todavía no Estuvo bien Que vivirle tan rápido Fue muy gracioso Porque primero Me dice Todo lo que me dice Me dice Que obviamente No es conmigo Ni con Laurita Es con la producción Bla, bla, bla Me dice Después me dice Quiero decirte Que te escucho Todos los días En la radio Que me río muchísimo Entonces era como Que el mensaje Era primero enojada Y después divertida Con el programa ¿Y Laurita qué dijo De todo esto? Lo mismo Vos sabés que no hablamos Con Laurita Y al otro día Ella le mandó un mensaje Más tarde Un poquito Cuando llegó a la casa Pero no nos pusimos de acuerdo Y los dos le mandamos un mensaje Porque realmente Nos sentimos mal Bueno Eso se está listo tanto Hay que remar Pobre Roca Yo estoy con Roca ¿Pero qué pasa con la comunicación Entre el director? José María Estás muerto Para LAM también Estaremos muertos No, no, no Cualquier cosa Para darle un cachetazo A partir de este momento Se acabó la obra Todo lo que sea En contra de Mario Bros Distorti No Muerte La comunicación entre el director Y la prensa No estaría funcionando No estaría funcionando No, no estaría bueno Pasa muy seguido No, está bien Pero si la gente No hablemos de la gente de prensa No, la gente de prensa Ahí me enojo como Roca De semejante espectáculo No por merecer a los otros No, pero además Habían acordado Que no se iban a hacer más notas Sí Hasta después del estreno Claro Por eso te digo Que la gente de prensa También se sorprendió Claro Con toda la situación Pero habrá sido algo interno A veces una regla Por lo apostado También notas Sí, claro Saltías al de prensa Claro Pasan estas cosas Y bueno Después termina Como Roca Salvo Termina como Roca Pero estás muerto Listorti Muerto para nosotros Nos solidarizamos Con Susana Roca Salvo Listo Chao Y chao Listorti Por hoy Por lo menos ¿Querés jugar en el mejor casino online? Registrate en BetWarrior Y jugá de forma simple Y segura Mira BetWarrior El sitio líder De entretenimiento online Deposité y retirá Tus ganancias En forma instantánea Registrate ahora Y accede a un bono De bienvenida Del 200% En casino BetWarrior Apuestas online Ahora vamos a ver La nota que hicimos Con Jorge Real Y su novio Por primera vez Juntos Mirá que lindo Nos encontramos domingo Estábamos trabajando También No se ríe tanto Por suerte No No te puedo prometer nada Es que a vos te irrita Habla de eso Habla de eso también Pero Jorge Bueno Que hablan de la relación Los dos Hablan de todo Ahora los vamos a escuchar Pero si querés vestirte De perfume todo el día Entonces probá El solizante Downy concentrado Sus cápsulas de perfume Reactivan el aroma Al frotar tu ropa Downy concentrado Próbalo Marixa tiene que llevar Su guante de boxeo Al bailando Si es que acepta Porque todavía No aceptó No dio el sí Todavía no dio el sí Pero qué pasa Ni el no Ni el sí Ni el no ¿Qué pasó? Pero hoy recibió La convocatoria oficial Sí Oficial Escuché a Marcelo Hoy que estaba con Flor Que firmó Polino Su contrato Ya hoy Y dijo La quiero A Marixa Me gusta Sí Después salde con él Divina Estamos en una muy buena conexión Muy buen diálogo Sabíamos Vamos Es importantísimo Apostamos ahí Me encanta porque cada vez Que hablamos es muy gracioso Es muy gracioso Es fantástico Ay contanos la gracia No pero es Mirá que cuando la gente Se divina Porque se lleva muy bien Se hace chistes Se hace cosquillas No lo que se hace El humor con Pachu Pablo Es gracioso porque creo Que en el fondo Como que nos conocemos mucho Sí claro El cambio de fluido Nosotros no conocemos A Tinelli como vos ¿Por qué estás así? Porque es verdad Marixa No la verdad Es muy divertido Es muy divertido Porque lo más bonito Lo más bonito Es que Marcelo No cambió No cambió ¿Qué es lo más bonito De Marcelo? ¿Qué quiere decir eso? No que puede pasar Puede pasar el tiempo Pueden pasar los años Pero lo bueno es que no olvida Que no cambia Que eso es importante Y la complicidad ¿Qué cosa no olvida? ¿Qué cosa no olvida? El sexo El sexo apasionado Que tenían juntos Era así como Pero el diálogo también El diálogo Hemos tenido muchas charlas Y había otra cosa ¿Te gustan las canas? Es muy divertida Él es divino así Él es divino Ajá ¿Y de qué hablar? Pero es buena persona Además de los chistes Eso No, no, no Pero también La convocatoria Lo bailando Te la hizo Él hoy O te llamó una productora Y te dijo Me llamó la productora Y yo le dije Mira, realmente Yo le expliqué Toda mi situación Que es Yo estoy a full con Yurama Desde la mañana temprano Para vos y para tu hermano En Yuramada Sí, en Yuramada Pero de los dientes Hasta el suelo Entonces le dije Que era medio complicado El tema de mis horarios Porque principalmente Yurama es como algo Para mí No es un 24 horas Es tu entrada de dinero Porque vos imaginate Que si yo empiezo a A no observar Los empleados A delegar Pero en Yurama Está desde las 5 de la mañana Hasta las 5 Hasta las 5 No, no es choreo Si no se me viene abajo Porque todo eso No, no, no No pasa por los faltantes La creatividad La creatividad Soy yo El ojo del amo Engorda al ganar Soy la creativa Se va el guante Al bailándose Yurama su Se va el guante No, para que un día Un día me desapareciera En un ensayo Me desapareció Una camperita divina Me da miedo ¿De dónde? No, te enfadás En un ensayo una vez ¿Te afanaron? ¿Quién venía después de vos De ensayar? Viste que a veces Hay mucha gente Que tenía televisión Le dije Dejo hasta acá ¿Viste esas cosas que amás? ¿Te copiaron alguna coreografía Alguna vez O te robaron algo? No, no, no ¿Te acordás que ensayaban Con cortinas En un determinado momento? Eso pasó hasta un momento En él patinando Porque se copiaban los trucos Los trucos eran También había robos En el jurado Que no quisiera De conocer Ya peleé bastante Esa es que ingresa Muy como robos Sí ¿Los robos de qué tipo? Cuando uno va viendo Lo que hacen los participantes Va anotando Claro El de al lado Te miraba y te afanaba Lo que había trabajado No, no fue mi caso Porque yo al lado Siempre tuve a Pompita Salvo los reemplazos Pompita es una fuente Inagotable de frases Pero vi robos Yo he visto robos de zapatos también Yo perdón Quiero saber ¿De qué servían con Marcelo? Pero ¿qué es lo que recuerdan? De nosotros Cosas muy lindas O sea, recuerdan cosas Que el día que hacían juntos Cosas de Claro ¿Te acordás el día que nos escapamos A una cosa así? No, aunque no se haya hecho público Claro Transitamos A ver, esto lo podés responder No, pero no puedo preguntar ¿Dónde iban? ¿Hasta qué hora? Me han citado Marisa ¿Hasta qué hora se han quedado despiertos? Opa ¿Cuándo? ¿Cuándo? En algún encuentro que decís Nos quedamos hasta re tarde Puede ser charlando Pero ¿Hasta qué hora se han quedado despiertos? Que decís Sí, creo que está en México En México México bajó Bueno Triunfando en México Estaba siendo presente Los encontramos a Jorge Y a su novia ¿Presencia? Sí Es por Tengo pruebas Tengo pruebas Porque ella ha subido cosas ¿Presencia o modelaje? Porque otra No, presente participó en un videoclip De... No, ahí, ahí Bueno, después mandó la foto Pagan bien el videoclip Porque quiere que va a vivir Y debe cobrar un dólar De afuera Sí, eso es seguro Vamos a escuchar A Jorge Real Y a María del Mar Su novia Hablamos con ella Hablan de todo ¿Cómo estás haciendo estas primeras salidas? ¿Se los ve bien acá? ¿Saliste a comer? Bien, salimos Sí, mejor Trotando de recuperar la voz Para volver a... ¿Se te siente mejor, eh? Un poquito mejor Sí, sí Estoy haciendo ejercicios y todo Sí Caminando y haciendo ejercicio de voz Escuchaba Mauro el otro día Que contaba Que estabas haciendo El tema de la recuperación de la voz De a poquito Sí, sí, sí Estoy haciendo ejercicio todos los días Y descansando Que es lo principal Perfecto ¿Vos todo bien? Todo perfecto Obviamente Ah, vos de todo No son intelectuales Hermosa Pero... Sí, hombre Se dio un conjunto de cosas En momentos especiales Punto ¿Esto es sin etiquetas? O... Porque Jorge No le pregunté a Jorge Son... Son... ¿Qué son? ¿Cómo que son? ¿Yo lo puedo decir? ¿Que son novios, por ejemplo? ¿O sería mucho? Novio suena... Novio suena antiguo, ¿no? Novio suena... Con una franchela Jorge una vez me dijo a mí Antes de casarme, ¿no? Me pego un tiro en los pies Sí ¿Seguimos con eso? Sí, sí Coincidimos los dos, ¿no? Antes de yo casarme Me pego un tiro en los pies No sé vos No, yo también Yo no Yo los huevos Bueno, bien Los dos juntos, tranquilos Bueno, es lindo que te digan Me pego un tiro en los huevos Antes de casarme Bueno, no es muy romántico No es muy romántico Está recuperando la esencia Esa forma Después, ¿cómo me chapás? Te pegamos No, pero bueno La única vez que se casó Terminó Sí, no fue bien A los tiros, justamente Lo bueno es que ella piensa igual Sí, bueno, es muy pronto Igual es la pregunta típica que haces Piensa en casarse En tener hijos Todas esas cosas que No, ves Dejá en el paso Dos 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 veces Ah, y la de Romina también No, yo me refería a la de Silvia Lo que pasa es que Con Romina la verdad Terminaron bárbaro En comparación Sí, sí Comparativamente ¿Qué cosa? Cuando te vas enamorando Porque esto ahora Te embalas ¿Vos decís que te enamorás de a poco? Para mí el enamoramiento ¿Ocurre o no ocurre? No, a lo mejor es el flechazo Y después hay cosas que te van seduciendo De otra manera Y vas entrando Pienso en un camino Y a veces te vas embalando Y decís, wow Para mí el amor se construye No, y Aza ¿Cuántas veces se casó? 25 25 ¿Quién? Nazarena No En Las Vegas Ah, sí Tres, acá Y una en Las Vegas La en Las Vegas la tachemos Siempre enamorada Cuatro Quiero decirlo Cuatro No querés recordarlo Y Janina una Y nadie más se casó No, yo no me casé Me casé dos veces con el mismo Las otras cuatro no Soltera y no sueño Quieren o no No quieren Me chupo un huevo el casarme Me chupo un huevo Dos, tres Yo me revolvería a casar ¿Eh? Casarme no Sí me hubiese gustado Hacer lo que sea escenográficamente Me hace que te hubieses casado Con Julio Iglesias Porque me encantaría Con Julio Blanco ¿Cómo estás con Julio Iglesias? Ay, yo pago Salió con Julio Iglesias No sabías, Tefi No Sí No se lo digas Que ahora va a googlear Y va a investigar No va a dormir Es cierto, no desconfíes Porque si saniera ¿Entendés? Va a ir ahí Lo tenía que decir Tenía atragantado No, no La verdad que no Pero me divierte Porque ya veo Vamos a aclararlo Porque por ahí la gente No entiende Te lo digo por la experiencia propia Estefi tuiteó Una nota de TN Compartió una nota de TN Donde Rodrigo cuenta Cómo compuso una canción Que no era para Marixa Decía ahí Contó que se inspiró En una historia de los vecinos Lo cual no quita Que se la haya dedicado igual No sé por qué mezclaron A Marixa le cayó fatal Yo no mezclaro A mí no me meto A Marixa le cayó mal Y te trajo el guante Para boxear A mí no me cayó fatal Sí, pero yo me sentí discriminada Y te voy a preguntar ¿Por qué? Porque arrobaste a las dos chicas Y a nosotras dos no Uy, ahora estamos ¿Viste? ¿Qué es lo que pasa? A las dos niñas Que con la arena Y con la arena No, no, no Tengo una química muy particular Ah, y nosotras somos No tiene química ¿Con ella? No, no, no Básicamente eso No, no, no No hay que ver Ah, pero no te enojes por eso No, no, no me enojo Le pregunto Marixa, Marixa conmigo ¿Tenés químicos? Pero por supuesto ¿Y no lo arrobó? No lo arrobaste Pero tiene que ver con otra cosa Con otros mensajes Que van por otro lado No, pensamos mal Por las dudas No, no, no Querida, una vez que una angelita Me quiere, déjame vivir Perdón No estés a la defensiva Perdón, perdón Marixa Un minuto Sí, amor Hablá por vos No, no, no ¿Vos todo bien? ¿Taguada con Marixa? Yo tampoco tengo nada Pero le pregunto Porque la gente se preguntaba ¿Por qué Marixa? Vas a cobrar Bueno, porque Se va a boxear Se va a boxear Y a ella Marixa y yo somos amigas desde niña Esperen, no me deformen la situación Seguí Vamos Te molestó que Stefi comparta esa nota No, me causó gracia No, porque Primero me parecía No, te digo Primero me parecía Estaba a todos lados el video ese No es que yo descubrí la pólvora No, no Pero tuviste muchas ganas De poner esa Esa pelea Pero siempre subo Mi historia al video Sí, porque en algunas cosas Sos un amor En las cosas son un amor Pero no importa A lo que voy yo En ese momento Yo estaba sumamente de novia Con un chico Que no voy a dar nombre Kilmenio Divino Y Rodrigo tenía sus momentos Rodrigo Si uno lo analiza O sea, porque habría que analizar Toda la vida Y todas sus notas de Rodrigo Y sobre todo las notas que dio Hablando de mí Para que se entienda Las reacciones del momento Hay días que me quería profundamente Hay días que cuando te daba cuenta De otras situaciones mías De otras relaciones No, y además te lo dice la letra Explotaba el tipo Entonces no Ni me conocía prácticamente Cada uno dejaba a su pareja Para matarse No lo iba a blanquear en una nota Vos igualmente lo pusiste Con tu intención Y me parece genial O sea, yo no necesito Que la gente crea ¿Con qué intención lo pusiste? O deje de creer Con un video me pareció interesante Que esa historia que contó Como he compartido mil videos Que he compartido ¿Pero no le creías a Maritza? Sí, ¿cómo no le voy a creer? ¿Por qué no le creería? No, bueno, nada Es muy graciosa Pero Maritza Pero Maritza ¿Cuánto le haces a Maritza? Y bueno, esta tampoco Te ves Contenando esta misma Tampoco por qué Sería tan importante Que yo creo Hace años Ahora Para decirle Explicaciones a nadie Y además Como siempre digo Lo que vivo hoy día Con él ya fallecido Lo decía con él vivo Pero lo que me mata Es eso Y no tiene nada de malo tampoco Vayamos, vayamos ¿A poco? ¿Qué es lo que te hizo? A mí no me modifica nada No, obvio ¿Pero qué es lo que te hizo Rubio? No, no En sí No, no Yo te digo El Twitter Que duda de tu palabra El Twitter me lo maneja un amigo O sea que yo no lo había ni visto Porque si no tengo Twitter Imaginate No, de hecho robaron una Nazarena Que no existe tampoco No, no hay Nazarena Que no tiene Twitter Que lo vendió También por un lavarrón Lo hice Claro Lo hiciste muy bien Pero igualmente Como Lourdes Sánchez A veces decís Bueno, es como innecesario Claro Viste ¿Te pareció de más? ¿Te pareció innecesario? Yo, sí Totalmente innecesario Cuando uno tiene buena onda Cuando uno tiene buena onda Hay cosas que son innecesarias Pero bueno, nada Igual me causó mucha gracia No, igual te repito Que no fue con mala intención Para nada Bueno, igual yo no te lo creo Pero está todo más que bien Obvio Olvídate Que a mí no me suma Ni me resta Con la mejor de las ondas Ahí está Son demasiados años Luchando con muchísimas situaciones Entonces imagínate ¿A quién le dedicó Rodrigo Lo mejor del amor Contado por él Por este Fíjate que hasta está caliente Cuando le dice Pero cómo me decís A quién dedico Que en tercera persona O sea, había que conocerlo Lo que pasa es que siempre A los músicos Le molestaba mucho Que le preguntaran A quién le dedicaste el tema Siempre le rompe las bolas No le preguntes nunca Igual lo que yo publiqué Es algo contado por él No es que yo inventé Una versión de algo Vi un video Que estaba a todos lados Que compartió Juancito pasa también Que le mando un beso Y lo compartí Y punto Pero vos sos compañera de ella Y ella acá ya lo había contado Y es como que estás poniendo Te la desjuicia La palabra de ella ¿Cómo hacés siempre Con todas tus compañeras? Mira Porque básicamente Es lo que haces Hace un año y medio Por más que anotes Amenaces por el abogado Cuando una es mala compañera Igual yo voy aprendiendo La temática A vos te causó gracia No, no Me causa gracia Porque me gustó Tener Que aparte Estas notas yo ya las había visto Estas notas yo ya las hablé con él O sea Viste Me muestran cosas Que yo ya las vi En vivo y en directo Y por qué sentís Que No lo digo por este fiesto Que muchos desconfían De tu historia con Rodrigo Porque bueno Otra vez pasamos La nota De los músicos También Se lo dedicó a la vecina No se lo dedicó a Marito Porque bueno Nada Porque yo fui una persona Que fui muy En la vida De ciertos personajes Que lo rodeaban Muy importante Una persona Molesta Me mostraste una cosa Manuscrita De Rodrigo Nada Tengo que andar mostrando cosas Porque en el fondo A veces digo Pero será posible Igual él ya está Ya murió Y lo más importante Es lo que me queda a mí Con la experiencia Porque después Pareciera que uno está peleando Por un puesto Que no es así Lo que pasa es que siempre Fui como el grano en el medio ¿Comprendés? Porque soy una mina Que bueno Nada Que lo pide Y digamos la verdad también Amores importantes No te faltaron Digo Importantes para la prensa Digo Saliste con mucha gente Muy conocida Aparte no se olviden Que él me gustó Como jodía recién con Julio Iglesias O sea tenés un montón de gente Para hablar Sí Que me divertí Que lo pasé bomba Y en general Naste bien Con todo el mundo termine bien Y en general lo que no escucho Es que hables mal de ninguno No No Porque fueron relaciones Pueden haber sido aventuras Tospicante con algunas cosas Relaciones cortas Pero la verdad es que yo Si estuve con alguien Es porque lo quise Porque lo pasé bien Porque lo disfruté Porque no me arrepiento Porque no me arrepiento de nada Como siempre digo Me arrepiento de dos Y tampoco los demás Hablan mal de ella Es un poquito a la buena onda No No porque no es necesario Pero bueno Igual te arrepentís de nada Que bien Lo dijo Patricia Pacheco acá Que era la mujer más Porque fue que él estaba muerta De amor por vos Y ella lo supo siempre Estando con él Es bien que no te arrepentís de nada Nena Muy bien No me arrepiento Ni de los que fueron mal Nasa también No se arrepiente de nada No de lo malo De lo bueno Uno aprende de todo Son tus aprendizajes Y ojalá estuviese vivo Y que ve con quien quisiera estar ¿Tuviste algún tipo de pareja de mierda? Sí Tuve dos relaciones Que fueron enfermizas Sí Contaste que uno se te instaló En una casa Sí Horrible 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 No Yo la pasé mal Con dos personajes No conocidos No conocidos O sea ¿Te fue mejor con los famosos? Sí Totalmente Sí Estos dos estaban del gozo En general es al revés La gente va mal con los famosos No Pero bueno Pero uno dice que trata Como de llevarse con la gente En base también A cómo te sentís Ir construyendo O sea Lo de Rodrigo fue diferente Porque Rodrigo ¿Tuviste que hacer una denuncia? Sí Con uno terminé En un juicio oral Una locura No lo puedo creer Sí Cosas absurdas Pero bueno Nada Uno se equivoca a veces en la vida Te equivocás Y te equivocás mal Y me hago cargo Pero lo de Rodrigo Pero lo de Rodrigo fue divino Él me buscó Yo ni lo conocía Fue otra cosa Fue otra situación Y fue muy bonito Y todavía sigo buscando el cassette Me acuerdo cuando los veía Yo ahí en la cajona Yo tenía 10 Sí Sí, era divino Él aparte Jovencito Andaba con el pelo largo Y esos sacos de color Que se usaban aquel Tremendo personaje Tremendo Hagan la serie de Rodrigo Una vez por todas Dejen de joder Qué linda ¿Quién tiene los derechos? ¿Ramiro? Una linda serie pueden hacer con él Bien hecha Bien hecha Y juntándote con los protagonistas Que cuenten bien Cómo fue Claro Sí, sí Podrías actuar Yo lo que siento No, pero además Hay mucho archivo de Rodrigo Contando su historia Y los familiares también Y toda la gente Claro, y a ti también ¿No? Hay mucha gente viva Que puede contar la historia Un docu reality Decís No, no Ficción 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 Sí Porque en una película No puedes contar todo Es una historia súper larga No, muy larga Muy larga Como la de Fito Claro Que luego mandarina Enseguida Enseguida Viene mi carrera Que hizo Fabi Cantillo En la serie Que bien lo hizo Por favor Espectacular Ahora vamos a hablar con ella En un ratito Pero uno de los temas Del fin de semana Es la reaparición De Jay Mamón Apareció En Infobae Anunciando Hablando de todo Lo que pasó Bla, bla, bla Y también anunciando Una serie De juicios A personas De la tele Que hablaron De él Entre los cuales Estamos Obviamente No podíamos Estar ausentes Acá tengo la lista Que me pasó La gente De Burlando Porque Burlando A pesar de decir Que no es su abogado Está Es su equipo Detrás de esto Seguramente le puso Algún abogado Y los citados Que ninguno Fue citado Los supuestos Citados Porque Infobae Publicó Una noticia Que es falsa Porque nadie Fue citado Hoy me encargué De hablar Uno por uno Pero voy a leer Quienes son Primero en cuanto lo encuentre Acá los tengo Serían Serían Porque hasta ahora Nadie fue citado José Núñez Director De programación Del canal Y productor Del canal Hace mucho tiempo Productor también De Los Mamones Era el artífice De ese programa De Brito Ángel Que soy yo Vélez Dora Nazarena Bienvenida Gracias Mora Arrusa Yanina Aquí presente Karina Mazoco Lo que no me gustó Es que en esa listita De difusión Está mi dirección Y la de los demás No está Bueno esto lo pasó Burlando Ya sé por eso Burlando Yo voy a poner A publicar Tu dirección Ahora también Periodísticos Florencia Trinidad Flor de la B Pero acá figura La lista Burlando así Tartufoli Augusto Ajá Y Lucas Jorge Benvenuto Y también Ponen la dirección El teléfono El código postal Todo Que esto La gente que lo mandó Se lo mandó A varios periodistas Porque están buscando Las direcciones La mía Se las entrego yo Me escribo en WhatsApp Y se las doy Así me mandan La notificación Ahora ya la tienen No sé por qué no me dicen Y encantado Voy a ir a la justicia A responder Todas las dudas Que tengan Todas las dudas Que tengan Pero vamos a escuchar La nota Que le hicieron a Jay En Infobab Donde anuncia Esta falsa noticia Que es que ya hay audiencias Porque no hay ninguna audiencia Vendrán seguramente Bienvenidas ellas Pero bueno Así mentía Natalia Bolasín Y Jay Mamón Yo tengo anotadas Las peores cosas Que han dicho Algunos comunicadores En la televisión Por ejemplo ¿Lo puedo leer? Sí, claro ¿No te molesta? No Porque no me parece barbado Me parece una barbaridad Que una persona Invente una historia Y vaya a hacer Una denuncia cualquiera Y que después Comunicadores Frente a eso Vayan y digan Jay Mamón es un abusador Es un violador Es un cínico Es un monstruo Es un hijo de puta Lucas tiene todas las pruebas Para acreditar Que tenía 14 años Las pruebas están Arriba de la mesa Todo esto lo dijeron Comunicadores Hicieron informes También En un programa De televisión Donde pretendían Involucrarme En otras causas De abusos De otras causas Tipo que Marcelo Coraz Todas Redes de pedofilia Independiente Porque si querés también Yo no sé De fútbol Pero también Lucas fue abusado Por Jay Mamón A sus 14 años Dijo una conductora A cámara Otra persona En televisión Me habló a cámara Como si yo la estuviera viendo Y por supuesto la vi Porque tuve que ver Todos los videos Ahora en este tiempo Claro Para prepararte Por supuesto Juan me dijo Pues ya no soy más Jay Mamón Ahora soy Juan Juan me dijo Vos a los 14 Lo violabas Vos estás Ahora iniciando Acciones legales Si Tenés audiencias En estos días Si Contra quien Me podés decir Contra Janina La Torre Tenés una audiencia Con Janina La Torre Tengo audiencias No importa Con quién es Con Florencia de la B Con Karina Masoco Va a haber audiencias Porque mira Pero son Son estas las personas Si Vos ahí estás Reclamando una compensación Económica Se habla de Vas a reclamarle Algo así como Un millón de dólares A cada una de las personas A las que estás demandando O sea Mi objetivo no es El mío personal No es económico El mío Si me preguntas a mí ¿Cuál es tu objetivo? Que se sepa la O sea Yo la verdad ya la sé Pero necesito Que la verdad O sea Si ellos Que ellos se retracten Seguro Bueno Esto era lo que decía Jay En una entrevista extensa Que publicó Infobae Primero Con una falsa noticia Porque esto no ocurrió Es un error La nota Una nota Que yo le explico Al público Que nos mira Que se graba Primero se cita a la persona Porque todos hemos ido A este tipo de notas O sea Hay una previa Se cita a la persona Va a un estudio Se graba durante un tiempo Y después se editan Es un vivo Partes Y se desgraba también Porque está escrita La nota Todo lo que se va Diciendo Y publicando O sea Eso tiene un proceso Que son varios días O sea Se puede chequear Toda esa información En el medio Podés preguntar Como hace un periodista Ahora las dejo hablar A ustedes Como hace un periodista Que realmente Sabe ejercer su profesión Porque estás hablando De un juicio A un montón de personas Podés chequear Con esas personas Si realmente llegó La notificación Primero para saber Si es verdad Lo que te dijo Un entrevistado Y después para complementar La historia Evidentemente La intención De la periodista Que consiguió No sé si es periodista O abogada Que consiguió Esta nota A través de Burlando También Tenía Tenía Una clara intención Que era hacer una nota Con la bajada De decir Jay Mamón Le hace juicio Tal, tal, tal Por un millón de dólares Cifra que no dice Jay Nombres que no da Jay O sea Toda esa información Se la dio alguien Previamente Y los dos ahí Fingían como un sketch Fingiendo demencia Los dos que no sabían De lo que estaban hablando La parte En donde ella nombra La periodista O la entrevistadora Por decirlo de alguna manera Nombra a todas las personalidades A Karina A Janina A Flor Ella insiste con los nombres Insiste, insiste, insiste Y después se escucha un sí Porque nunca se ve en plano A Jay Mamón diciendo Sí Son ellos Sí Que tranquilamente Lo podría haber dicho Igual dijo No te voy a dar nombres Prefiere no hacerlo Pero por eso Yo escucho un sí Que no veo en plano Con la cara de Jay Mamón Por lo que infiero Que está editado Ese sí Me gustaría ver el crudo A ver si Jay Realmente decía sí A eso Que Esta mujer Le planteaba ¿Cómo sabía ella Lo del millón de dólares? No sabemos ¿Y los nombres? ¿Es adivina? ¿Es periodista? ¿O qué poder tiene Para saber todo esto? ¿Cómo sabía los nombres? Lo que el abogado de él Le dijo que pregunte Lo sabía Más allá de eso Insisto en un tema Acá no hay Una falsa denuncia Jay puede considerar Que Lucas Benvenuto Con el que hablé Hasta recién Inventó Una historia Él puede considerarlo Y decirlo En defensa propia Obviamente Es válido Pero Lucas fue a la justicia Denunció Una violación Con Insistencia Para consumir Marihuana Y alcohol En esa noche En donde estuvo En la casa De Jay Mamón Y esa Ese hecho Esa noche Nunca fue investigada Por la justicia Porque la ley Vigente en ese momento No contemplaba Todo esto O sea Prescribió Por el tiempo Jay Mamón Buscó un abogado Que es burlando En ese entonces Y pidieron la prescripción Nunca Se investigó O sea No es que es falsa La denuncia Nunca Se investigó Si Jay Mamón Como dice ahora Quería preservar Su buen nombre Y honor Podría haber abierto La investigación En ese momento Para que quede Todo claro Y listo Bueno No eligió Eligió la más fácil Ir por la prescripción Porque los lapsos Daban Siempre dije en este programa Que era una discusión Moral No sé si escuchó Mal Jay O quienes Lo aconsejan Es una discusión Moral Porque cualquier especialista Y acá vinieron No sé Mínimo Una docena Cuando fuimos Haciendo El tema Dijeron exactamente Lo siguiente Y esto es lo que dice la ley Lo que pienso yo Lo que piensa Jay Lo que piensa Bolacín Adal Burlando O quien sea Hasta los 13 Es violación No está preparado El cuerpo de nadie Para dar consentimiento En una relación sexual Esto lo dice la ley Hasta los 16 Es estupro Puede haber consentimiento Entre pares En los países De la región En Latinoamérica Se estipula Que son pares Cuando hay una diferencia De edad De 3 a 4 años A 5 Según Lo evalúe el juez Porque que pasa Muchas veces Cuando se denuncia Un abuso sexual Lo hace un padre Una madre De la menor De la menor Que está enamorada Y dice no O el menor Que está enamorado De la otra persona Y los padres Se preocupan Y ven una diferencia De edad enorme Entonces van a la justicia Y ahí el juez Tiene que determinar La simetría de poder La maduración sexual La maduración Psicológica Etcétera Etcétera A partir De esto De los 16 A la mayoría Si no hay consentimiento Si no hay consentimiento Que es lo que dice Lucas Benvenuto Hay abuso Porque hay que tener La madurez sexual Para encarar una relación Con alguien Que en principio Te duplica en edad Porque Lucas dice 14 Jay dice 16 Ahora ya dice 17 Mañana va a ser 25 Y en cualquier momento Jay era el menor Y Lucas El que lo abusó Déjeme terminar Por favor Entonces Esto es lo que pasa Con la ley Puntualmente ¿Prescribió? Prescribió No hay más discusión Jay no puede ser Creo yo Enjuiciado nuevamente Porque la ley así Lo dicta Ahora Bulgando Con esta estrategia De salir A meter miedo A los que hicieron El tema Es patético Ya lo hizo Con Telma Fardín En el caso D'Artés Y ahora vuelve A reiterar La estrategia Y lo peor Es que no se hace cargo Manda otro Pone un abogado De su estudio Manda A sus empleados Acá le hemos escrito A Burlando Por este caso Desde que empezó También Y nunca Ni siquiera Contestó Cuando estuvo Un millón de veces En el programa Y nunca tuvimos Problema con él Inclusive hicimos El tema Telma Fardín Cuando él era Abogado D'Artés También Y a mí me putearon En colores Por tenerlo A Fernando Hablando en este programa En contra de Telma Y a favor De D'Artés Y él siempre lo que dice Mi defensa es técnica Yo soy un técnico Obvio Porque Jay En su relato Se sitúa En esa relación Con Lucas Benvenuto Del cual también dijo Que estuvieron Diez años En un vínculo Todo esto creo que Nadie lo forzó A Jay para contarlo Y es algo que me editó Y después pudo contar En la tele Dijo que se enamoró Que le compuso Un tema Dos temas No sé cuánto Entonces Si vos tenés Un vínculo Con una persona Que tiene la historia Que tiene Lucas Que la contó Infinidad de veces También nos dijo Lucas Que se la contó A él Que fue víctima De trata Y de violaciones Desde los cuatro años Estuvo secuestrado Nueve meses Por un violador Obviamente eso no es culpa De Jay Pero si vos conoces Toda esa historia Mantenés un vínculo Durante diez años Y no te hace Ningún ruido Y cuando te cae La denuncia Vas a pedir una prescripción ¿Qué nos quiere vender Jay Mamón? Cínico Es lo mínimo Mínimo Que puedo decir Después dice Los medios me castigaron No Te echó Telefe El primero que te dio Una patada en el culo Fue Telefe Que te sacó del aire Inmediatamente Después obviamente Todos opinamos Si es Jay O hubiese sido Otro conductor de la tele El escándalo hubiese sido Exactamente igual No hay nada en contra Particular De Jay Muchos éramos amigos De Jay Hasta este caso Pero después A mí la verdad Me cuesta Siquiera hablar Con él Nazarena era amigo Y lo metió en los medios Yo lo ayudé Todo lo que pude Porque me sigue pareciendo Talentoso Y me parecía Buena persona Y bueno Y se dio así La relación Pero no sé En dónde entiende Él que hay una Mala intención De este canal Con él Porque le hicieron Todos los canales Habló Real Habló Canoso Que le grita Violador A los cuatro vientos Le dio una nota Y le dijo Bufarra Bambino Me parece Lo que se equivoca Jay Es en plantear Esto en una guerra Mediática Porque se piensa Que es indispensable No sé para qué canal Porque Telefe Hizo así Pum Puso a Georgina Y el programa Sigue adelante Igual no se Movió Un pelo De nadie En Morphe Así que me parece Que plantea Cosas absurdas En cuanto Él quiere Plantearlo Como una guerra De canales Una guerra Mediática O no sé Qué cosa Le habrá metido Burlando En la cabeza Lucas Benvenuto Denunció Una violación Consangrado Y con todos Los detalles Esa denuncia La publicó Por primera vez Jorge Real Que la leyó En la radio Y acá lo pasamos Y lo hizo En su programa De tele Y acá estuvimos Varios días Cuidadosamente No hablando De Jay Mamón Como no hablamos De otros supuestos Abusadores Porque no hay denuncias En el caso de Jay Hubo una denuncia Que Real Presentó Y después El denunciante Que es Luca Benvenuto Y la única víctima De este caso La única víctima Jay Mamón No es una víctima Salió en el programa De Karina Masoco Y contó con lujo De detalles También lo que le había pasado Y lo nombró Y explicó Toda la situación Que no la voy a reiterar Yo A partir de la última nota Que creo que fue la nuestra No habló nunca más No salió más A victimizarse El pibe Está dando clases De patín En Ushuaia Y nunca más habló Y decidió eso No quiere saber nada Con los medios Yo hablé con él Hubo una confusión Porque él posteó Él vuelve a las competencias De patín Se lo vio patinando Claro Entonces él posteó algo Yo no lo vi Yo no lo vi Lo vi en algún portal Sí, en Ushuaia Patinando en un lugar Muy lindo No, puso algo como El lugar donde quiero estar Sí, sí, sí Bueno, algo así Pero no eran referencias Esto como era el mismo día Su testimonio Yo le dije que no tenía nada Van a tomar cartas en el asunto A ver Él tiene muchas organizaciones Que se le acercaron Lo que quiero remarcar Es que Infobae Nunca nos llamó a ninguno De los supuestos denunciados Nos usaron para generar clics Sobre todo la periodista Del negocio La periodista y todo Infobae Porque todos me conocen a mí Hace 20 años Así que me podrían haber llamado Como me llaman Para pedirme teléfono Cuando necesitan No, y a mí me llama Cosifi Para pedirle que le retuite De alguien Y que le dé O necesitan promoción O porque fueron los más vistos De no sé dónde Entonces podrían haber actuado Más dignamente Y llamarnos Porque somos colegas Después Burlando Llamó a panelistas Para Sí Porque son amigos Sí Eso sí nos avisaron Y nos avisaron Que Burlando estaba Avisando de todo esto Y después una cosa más importante Una cosa más importante Más allá de lo mediático En el caso de Lucas Benvenuto Y esto me lo decía hoy Un especialista En abusos sexuales En el caso de que hubiera Porque no pasó esto Porque él denuncia una violación Con los detalles Que están en la causa Que él hubiera dado Su consentimiento Estaba viciado Porque es víctima Exactamente De trata Y recibió sometimiento Abuso psicológico Abuso sexual Amenazas ¿Desde qué chico? Es que él lo contó Para que no cuente Y él lo contó En las entrevistas Diciendo Yo a los 25 Cuando empecé a hacer terapia Ahí realmente me di Cuenta de cómo había sido abusado En distintas relaciones Todas muy distintas ¿No? Un caso no tiene que ver Con el otro Una red de pedófilos No tiene que ver Con lo que pasó con Jay O con lo que haya pasado Con otras personas Que se involucraron O con uno Que le pidió pornografía Que esto también Lo contó Acá los temas que hicimos Y lo hemos hecho Históricamente En este programa De violencia de género Obviamente Contra mujeres golpeadas De padres Que no pasaban alimento El caso Beatriz Salomón Bueno, todas las denuncias Que hubo Los jugadores de Boca Es una lista interminable Que les podría enumerar Yo soy consecuente Con lo que pienso No voy cambiando Un día sí Y un día no Un día soy feminista selectivo Y destruyo a D'Artes Porque me cae mal Como hicieron muchas actrices Que hoy lo están aplaudiendo A Jay Mamón No sé por qué corno Es inentendible Serán amigas No tendrán ese límite Y los defiende Qué sé yo No sé Sí, sí, discúlpame, ¿no? Pero si repasás En la charla de ellos dos De Jay Mamón Con la periodista Encontrás cuando dicen Están citados O estarían citados Y bueno, es mentira Y citan los nombres Citados para qué? Citados Para una audiencia de conciliación No sé Pero no lo explican Después habla de un millón de dólares No, no, no Por eso está flojo Está floja ¿Cómo sabía la cifra El millón de dólares? ¿Te la imaginó? El millón de dólares ¿Citados para qué? ¿Citados en un marco jurídico? ¿Para qué? ¿Para dar, prestar testimonio ¿Sobre qué? Porque, a ver Porque no se entiende Vos me decís Calumnias e injurias Bueno, pero ni siquiera se nombró No, sabés lo que haces Por eso fue Obviamente esto, Andrea A ver, lo sabemos todos Hace 200 años Está armado Está pautada la nota En un momento te voy a preguntar Por tal, tal y tal Y yo me voy a hacer el tonto Solo me salto Y decime que es un millón de dólares Está todo armado Por eso lo resalto Yo me dediqué a investigar La chica es amiga de Burlando Tiene un montón de... La chica que en su vida Vio a Jay Mamón Que Babi le haga una nota Que Chiche le haga una nota Pero esta chica Nunca vio a Jay Mamón ¿Cómo llegó? Y en el feed de ella Tiene un montón de notas Porque a Jay me imagino Que lo buscan muchos programas Y es abogada Ah, es abogada No periodista Seguramente hablo en potencial A ver si te has metido Otro millón de dólares Chicas, voy a empezar a laburar Y vamos a vender mi cuerpo Bueno, es más grave Igual si es abogada Y dice que están citados Gente que no está citando ¿Para qué? ¿Para qué? Y para... Seguramente es una audiencia De conciliación No, pero cuando vos hablás Con conocimiento de causa Con propiedad Decís Estarían citados Tal, tal, tal No dijo estarían No, no, no Está bien en corta Yo estoy hablando Con, digamos Con conocimiento Pero que se supone Que... No, si digamos Para que Era por eso Pero digo Si ellos te citan Para una audiencia De conciliación ¿Qué tenés que hacer? Disculpas públicas O disculpas en una reunión Él dijo que el público Quiere disculpas Íntima ¿Qué te pasa a vos, Naza? ¿Por qué yo le voy a poder Pedir disculpas A Nazaren, a ver? Me lo imaginaba En un punto me lo imaginaba No me sorprende No me sorprende ¿Con monstruo lo dijiste solo vos? En eso haces referencia No me sorprende Más conmigo Porque imagino que él mínimamente Estaba esperando un llamado Mío antes de yo hacer Las declaraciones que hice No me sorprende La verdad no me sorprende ¿Y por qué no lo llamaste? Porque no lo sentí Porque Yo tengo un tema Lo dije siempre Tengo un tema Con la gente Que abusa de menores Y para mí es un abuso De un menor Yo no fui No estuve en esa cama No sé Pero yo le creo a Lucas Eso me pasa Igual si le tengo que pedir Disculpas a Jay Por haberle dicho monstruo Porque yo sé que Es un tema Que a mí me saca Es un tema Que no lo A mí Cualquier persona Que se mete con un menor Despiertan algo en mí Que tal vez es monstruoso en mí Entonces no mido Las consecuencias Imaginaba que esto iba a pasar Te diría que hasta Lo estaba esperando ¿Vos Janina? Yo No me voy a desdecir de nada No le voy a pedir disculpas A nadie Porque yo creo que Esto lo que está queriendo Hacer burlando Es cortar el derecho Ya ni siquiera La libertad de expresión Porque uno es libre de opinar Es el derecho a la prensa Que es el derecho A la información Que tenemos todos A mí lo que me llama la atención Es que a él le molesta Que acá se leyó la denuncia Y después todos opinamos Cuando la primicia De esa denuncia La tuvo real Que es el primer tipo Que él le da una nota Y a él no le manda Una carta de documento Porque el primero Que empezó con todo El que encontró El documento público Que él habla De una denuncia falsa Que no es una denuncia falsa Pues es una denuncia A ver El problema de Jay Mamoni De la periodista esta Que es un desastre Si es que es abogada Denuncias falsas Cuando yo vengo a decir acá Que hay una denuncia Esa denuncia no existe La denuncia existe Es real Él no es inocente Porque Él pidió la prescripción Y la prescripción No muestra la inocencia Solamente que se extinguió La acción Por el paso del tiempo Con esa ley Si hubiera denunciado Hoy Lucas Con la ley nueva Que es la posterior A Piazza Que es la 27.000 y pico No me acuerdo el nombre Viste que tenés 10 años A partir del día De que empezó la denuncia Que sería lo ideal Claro Pero el hecho tendría Que haber sucedido Después del 2015 Por eso Pero lo que te quiero decir Él habla de una denuncia falsa La denuncia existe La denuncia la publicó Real Acá se hablaba de él Cuando Lucas Empieza a hablar de él Y dio indicios De quien era Nunca Dijimos el nombre de él Hasta que no apareció El documento La primera persona Que leyó Y no me estoy lavando las manos Porque me hago cargo Estaba yo parada ahí conduciendo La primera persona Que lo leyó Fue Jorge Después nos subimos todos Porque es el derecho A la información Y lo más importante Es que acá está Existe el testimonio de Lucas Lucas se sentó En su Instagram Que lo levantamos todo Y contó Con lujo de detalles En la denuncia Cuenta con lujo de detalles En el programa De Karina Mazoca Contó más Karina fue para allá Él salió acá Y siempre nos basamos En un testimonio Por eso cuando nosotros A mí me pasa Que cuando me vienen Con una premisa Hoy a la tarde Una chica a mí me llamó Y me dijo Yo soy la amante De no sé qué Dame una foto Dame un chat Dame algo Yo no me voy a sentar Y decir vos sos la amante De Ángel de Brito Porque ahí sí me como Un juicio Es el derecho a la información Y es que debes cortar La democracia Y es un horror Lo que está haciendo burlando Y aparte no puedo creer Primero que venga Iremos a la No tenemos nada que hacer Vamos a comer A desayunar Nos tomamos un vino Pero me parece patético Que te amenacen por laburar Porque nosotros No nos sentamos acá Sin nada Y dijimos que Jay Mamón Era un abusador Hay una denuncia Y contamos todo Y yo le escribí Como vos le escribiste Yo hablé con él Y le dije Contame tu historia Y yo la iba a contar Como le Y él no me quiso Contar ninguna historia Yo lo que Lo que intuyo Cuando él dice Que Y esto lo Lo deduzco Es que no le creo No, no, no Por eso te lo juicio Cuando él dice Que la denuncia Es falsa No significa Que la denuncia No exista Sino que el hecho No sucedió Eso es lo que Él lo niega Completamente Claro Él niega El hecho De la violación Me explico lo que quiero decir Pero está Hay una buena diferencia Pero él tiene derecho a negarlo Claro Por eso Por eso Él niega el hecho Él no niega la denuncia Pero Marcela Claramente Siempre supo que estaba mal Esa relación Por lo que cuenta ahora Y porque nunca contó la relación Tampoco No tenía obligación Pero evidentemente Una persona Que trabajó con menores Como Jay Que fue catequista Sabe Cuál es el límite Cualquiera que fue docente Sabe cuál es el límite Con un alumno Con un menor de edad Él que es tan empático En distintas causas Me imagino Que en esta tendría que ser También empático Porque está hablando De una víctima Y él cínicamente También dice en la nota No, yo contra Lucas No voy a ir Porque es una víctima Y no quiero competir en dolor Y acá está Está Lucas también Una locura Y burlando Que tanto le gusta Llamar a los dueños De los canales A los dueños De la productora Podría llamarnos directamente También Si quiere Si quiere ser candidato A gobernador Y empieza así Empieza Muy mal Para atrás Para atrás Atacando periodistas No sé si es la mejor presentación Para un candidato A gobernador Pero bueno Si hay que ir a la justicia Iremos Retractar Yo en lo personal Ni en pedo Ni en pedo Ni en pedo Porque estoy segurísimo De cómo trabajé Lo que opino Es opinión Y los datos Están a partir de la víctima Y a partir De los papeles Y siempre fuimos claros Si quieren tergiversar Cambiar Sacar del contexto Lo lamento En el alma La fuimos a buscar A Karina Masoco Que es otra de las citadas En esta Hipotéticamente Leíste Viste algo Siempre estás empapada Y enterada De todo Calculo Bueno Jay Tanto a Janina Que está en otro programa A Flor Y a vos Viste que confirmó En una nota de Infobae Que Mandaría alguna especie De carta documento Las demandaría Si Pregunté acá En la producción No llegó nada A mi nombre Hasta ahora no llegó nada ¿Qué pensás de eso? Me parece bien Que se defienda Y bueno Y que tome las medidas Que él Y sus abogados Consideren Me parece que tiene Que defenderse Está muy bien Y Lo que tengo Para decirte al respecto Es que Nosotros no inventamos El tema No lo generamos No lo fuimos a buscar Simplemente ocurrió En el vivo Todos saben Cómo sucedió Hablamos por el tema Marcelo Coraza Y Lucas Bienvenuto Contó Esta situación Y hablamos Desde un tema Periodístico De una denuncia Existente O sea que Eso es todo Lo que hay Le pregunta La colega En un momento Si él Lo que pide Es dinero Y además Si él Tanto el dinero No se le habló De un millón de dólares En un momento Pero dijo Lo que más le importa Es por lo menos Que se retracten Decía Que nos retractemos Que las personas Pero se va a tener Que retractar La televisión entera Porque fue tema En todos los programas De televisión Realmente Es un caso Digamos Nosotros no lo inventamos La denuncia En la justicia Está No sé si es contra Nosotros El tema La colega Te nombra a vos Nombra a Janina Y nombra a Flor Y él dice Sí La verdad Yo no me siento Aludida Yo no siento Que en ningún momento No La verdad que no Te digo Sinceramente Pero a pesar De que haya dicho Sí él en un momento Sí pero no dijo Voy a mandarle Una carta Documento A Karina Masoco O a tu compañera O a la otra persona No Cari Pero claramente Está que cuando uno Dice sí Uno puede decir No, no O dice no, no A esta persona No y la saca Esperemos Digo Esperemos Si deciden mandar Una carta Documento Una demanda Bueno Acá Qué sé yo La recibiremos Claro Pero yo no me siento Para nada responsable Que todo haya detonado En nuestro programa De televisión Es una cosa Que yo sea responsable De que él haya tenido Una relación Con un chico De 16 años Yo no soy responsable De eso Y que hay una denuncia En la justicia También es real Y como te digo Esto te digo Otra cosa más Ojalá nada de esto Fuese real Estuviese sucediendo Se lo dije A Jay Mamón Lo dije varias veces En el piso Y te lo vuelvo A decir a vos No me da igual Me da Me da mucha pena Toda esta situación Por ambas partes Por Lucas Benvenuto Y por Jay Mamón Tengo Me da mucha compasión La situación Te lo digo en serio Pero bueno No tengo nada más Para decir Muchas gracias Un beso a todos Gracias Chao Simplemente porque Bueno está Janina Está Cari Masoco Que también Y estás vos Que a las personas Que para ahí Jay afirmó Que le haría Como una demanda Algo así Pensé que Estabas invitadas A un lugar De consejera Podría ser también No en la invitación Pero digo en este caso Perco gracias por bancar Este segundito Nada más Sí Pero simplemente algo por ahí Te sorprendió Algo para decir Que pide como un Que se retracten O algo así Pediría a él Lo dijo en Infobae Este fin de semana No la verdad Que no lo vi Y tendríamos que Qué sé yo No sé Vamos Que nos citen Y la verdad Que no tengo idea Yo creo que tiene Para mí Tengo la sensación Que tiene el enojo Mal puesto Simplemente Pero bueno Veremos A mi todavía No me llegó nada Gracias ¿Te sorprende por ahí Esto o no? Que por ahí Se desvaya Me sorprende en la vida Bueno Como verán Ninguno fue citado Ya Uno, dos, tres Cinco Y ninguno está sorprendido ¿Y qué se hace? Obvio Nada Vamos a la justicia Y charlamos Pero pará Pero nos tienen que llamar ¿Me tiene que llegar? Ah bueno No, no, no No te tienen que llegar Claro Te vas a encontrar con Flora Y las disculpas Tendrán que ser públicas O tendrán que ser en privadas ¿Quién te dijo Que vamos a pedir disculpas? No, no, no Lo que pretenden ellos No estoy hablando Si fuese eso Serían públicos Públicos, claro Siempre se pide Siempre que piden retratación Es público Y también tiene que haber Un mediador Que le dé causa A las cosas O sea No es tan fácil No, no, no El enojo lo tiene Como dice Karina Lo tiene muy mal puesto Jey Muy mal puesto Muy Pero bueno Que se yo Y esto lo hunde más Cada uno hace Lo que puede Con lo que tiene Y hay gente que duerme tranquilo Y hay gente que no puede dormir Es esa La realidad Y está todo muy claro Yo creo que la gente Ve a cada uno Y sabe quién miente Quién no miente Quién es un farsante Quién se maneja cada uno en la vida Quién amenaza Bueno, cada uno sabe Vamos a los temas Vamos a temas más agradables En un ratito Van a estar los gran hermanos acá Debutaron hace un ratito Con su streaming Van a estar acá todos Charlando con nosotros Viene Juli también Que quiere ir al bailando Quiere sumarse al bailando Pero antes nos vamos a meter En la serie de Fito Que la sigue rompiendo Netflix a full No se la pierdan Vamos a hablar con Mi Carrera Que es una de las protagonistas Trasarse magistralmente A Fabiana Cantilo Pero antes tenemos Este informe La historia de amor Entre Fito Paez Y Fabiana Cantilo Es uno de los ejes centrales Del amor después del amor La biopic basada en la vida Del cantante Rosarino La relación entre ambos músicos En la década de los 80 Fue una de las más reconocidas Del ambiente del rock nacional Y tal vez La más famosa E icónica de esa época Siempre esperándola Cantilo Siempre tanto Y Sebastián Charly tiene la banda Con la corista más linda del mundo Haciendo historia Paez y Cantilo Se conocieron en los primeros 80 Él había desembarcado En Buenos Aires Desde Rosario Era parte de la banda De Juan Carlos Baglieto Y la cantante Formaba parte de los twists Y estaba preparando Su primer disco solista Detectives Producido por Charly García Eran los comienzos De sus carreras musicales Y García los había juntado En ensayos Y grabaciones De la etapa Que va De Clicks Modernos A Piano Bar Dos discos Esenciales De Charly Convivimos Casi seis años Esos seis años Quedaron Sellados A fuego En nuestra piel Y en nuestro espíritu Somos hermanos Empecé a conocer a las mujeres Con Fabio A suerte Hice Hice un masterclass Entra un ser Con los pelos al aire Flaquito Moviendo las manos Así Un personaje Que dije Este personaje ¿Quién es? Esos ojos Que tenía grandes Y oscuros Y esa cara rara Y espadachín Fabio era la mujer Más hermosa Del mundo Y de Buenos Aires Y de Buenos Aires Cuando la conocí Y yo era El hombre Más Impresentable Y desagradable De todo el planeta Y un día No sé En la gira Le mostré Un tape Sobre unas demos Que tenía Y ya lo escuché Eso vio loca Un romance De estación Esto Es uno de los temas Ay me da frío acordarme Esto es uno de los temas De mi nuevo disco Salimos caminando Y me dice Yo me parece Que me estoy enamorando De vos Yo también Y salí corriendo Me fui corriendo Y me metí en la pileta La relación entre ambos Duró más de seis años Y como muestra la serie Estuvo marcada Por sus fuertes personalidades Excesos Celos Toxicidad al palo Y mensajes de amor En forma de bellas canciones Como la conocidísima Fue amor Cada vez que pienso en vos Amor Amor Cada vez que pienso en vos Fue amor Fue amor Brillante sobre el mic Es otra de las canciones de Pito Que tienen como musa Al acantilo Y hay muchas más Hay secretos en el fondo del mar Personas que me quiero llevar Aromas que no voy a olvidar Silencios que prefiero callar Mientras vos Jugás Como se muestra en la ficción El flechazo entre ambos Fue terremoto que arrasó con sus corazones Pero luego de interminables Idas y vueltas Peleas Reconciliaciones Otras relaciones de pareja Y muchos años vividos Lograron forjar un vínculo De amor incondicional Las muestras De afecto mutuo Son interminables Basta Con mirar sus redes Fabi me preguntó Si creía en los ovnis Le contesté que sí Que le iba a decir A la chica más hermosa del mundo Y después Nos envolvió el amor El amor antes del amor Y volamos desde Urano a Saturno La película que viste vos Es la misma que estoy viendo yo En Pisces Te amé Te amo Y te amaré Luz de todos los astros Feliz cumple Fito Fabi Cantilo Subió hace unas semanas Un video contando A su manera Y con música Su relación con el cantante Dedicado a Fito Paes Escribió en su feed Eterno guardián de mis penurias Audaz espadachín de mares turbulentos Te sé desde siempre Y esta vez Vinimos a curar las viejas heridas Esta vez Se chocaron los espejos por fin Cada uno en su lugar Unidos por el amor infinito Feliz cumpleaños Fito Paes Antes de enamorarse de Fito La Cantilo tenía Una especie de relación Con Charlie García O algo así En la biopic También se la muestra Fue la antesala De su historia de amor Con el músico Rosarino ¿Tu primer gran amor Fue de Charlie García? No ¿Pero no estabas enamorada de Charlie? Sí, pero no fue mi primer gran amor ¿Pero estabas enamorada de Charlie? Sí, y él también de mí ¿Y terminaste con Fito? Pero bueno, no es tan fácil Pero saliste con Charlie Con Fito es como parte de No, pero no con los dos a la vez No, 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 por favor Lo dejé a Charlie por Fito Por Fito Pero no éramos novios Éramos como amantes Charlie tenía muchas mujeres Y su novia Un horror lo que estoy diciendo Pero yo no sabía Sí ¿Vos creías que era la única? Ya prescribió Un poquito Prescribió, prescribió Parte de rock Parte de rock Tomando pepperina Y para el Fito ¿Tuviste también mucho tiempo con Fito? No, con Fito es amor, amor Complicadísimo, pero amor Complicado los dos, ¿no? Complicado Yo era complicado Ahora no Pero el amor es más fuerte Y el vínculo de Fito y Fabi Sigue intacto hasta el día de hoy Son como familia Hermanos de la vida Cada vez que pueden Comparten proyectos y escenarios Paes y Cantilo Representan el verdadero amor Antes del amor Y después también Nada es para siempre Nada es para siempre Si tu risa es la voz Si no escuchas mi voz Sabes nada es para siempre Y acá está con nosotros Mika Bienvenida Bienvenida a la Hermosa Felicitaciones Felicitaciones Gracias por venir Bueno, ¿qué te pasó con esta revolución Que hay con la serie? Todas las repercusiones Yo no entiendo nada todavía Estás en shock No entiendo nada O sea, sé que la serie está bárbara Todo, pero es una locura Lo que está pasando Porque la serie se grabó Con mucho silencio Con mucho tiempo de anticipación Después se empezó a ver Bueno, hace poquito Y fue un boom inmediato Mientras la rodábamos Teníamos todos mucha ansiedad Porque sabíamos que estábamos Haciendo una bomba Pero no había Y calladitos Y todos calladitos Como que no habíamos visto nada Claro Entonces veíamos ¿En qué momento ven? ¿En qué momento empiezan a ver ustedes los capítulos? Yo la vi tres semanas antes que ustedes Ah, una previa No, me mandaron los capítulos Y fue como Ok, bueno La voy a ver con Iván Cuando él pueda Porque él tenía un ensayo No sé qué Y le dije Bueno, la vemos juntos Dale Y le escribo al rato Le digo Che, le puse play en el capítulo uno Pero solo al uno Te engañé Y al rato le mandé Le dije No puedo Tengo que ver el dos O sea Y seguí de largo Me vi todos los capítulos juntos Tu Fabiana Cantillo es Increíble Gracias Increíble Gracias, gracias Y ahora que te vemos de vos No sos tan parecida No, viste No, no, no soy tan parecida En la serie estás idéntica De hecho nadie me había dicho Nunca Así que No sé O sea, la primera vez que me dijeron Sos igual Fue cuando más o menos Me maquillé como ella Que más el lunar Y qué sé yo Y ahí me dijeron Pará, vos Sos igual O sea, es muy impresionante Pero más allá del parecido físico Además la sacaste como persona Porque te veíamos en la serie Mucho Mucho, ¿no? La estudié mucho Pobrecita Videos Lo primero que le dije Cuando la conocí Le dije Perdón Porque si te duele la cabeza O algo Soy yo que te estoy mirando Todo el día Estoy viendo videos Fotos Todo tuyo Investigando sobre vos Así que si te estoy tirando mal de ojo Soy yo Limpiante Todos los actores fueron hablando Con los reales Porque por suerte Están todos vivos ¿Qué cosas te marcó Fabiana? ¿Qué cosas te contó Y a vos te marcaron Para ser el personaje? Lo primero que me dijo Me dijo Mira, yo no paro de moverme Me dijo No paro de moverme Siempre hay algo Que estoy moviendo O sea, o es un pie O es una mano O me duele la espalda O me quiero sentar O me quiero parar O me pica la cabeza Entonces dije Bueno, esto está buenísimo Incorporarlo Porque es como Es muy típico de ella Que es fácil de verlo también Pero estuvo buenísimo Que ella me lo diga Para incorporarlo Y después No sé Tiene muchos movimientos Con las facciones ¿Viste? Como las cejas Las mueve la boca La nariz Tiene movimientos Con la nariz también Así que Y habla hasta por los codos Te habrá contado de todo No para No para Es hipercinética Eso yo quería agregarlo Pero bueno Al grabar una serie Que tiene muchos cortes Y tienen que tener un silencio Entre un diálogo De uno con el otro Porque después para editar Es un quilombo Obviamente que uno No puede estar Diciendo mil cosas Porque después No pueden editar Así que Era como un poco Atenerse al guión Y después bueno Hacer fluir un poquito También Le toca además A Fabián A la real Vivir las épocas Más duras De Fito ¿No? Todo su inicio Bueno También su triunfo Pero también Toda la parte familiar Que fue bastante complicado El asesinato De su tía De su abuela Sí, sí Creo que los dos Se acompañaron En un momento Muy Muy Turbulento En sus vidas Por eso ella describe Que su relación Era una Era como muy tormentosa Porque estaban los dos Bueno Siendo jóvenes Y atravesando Todas las situaciones familiares De Fito Y todo eso Así que Creo que sí Para los dos Fue algo Complicado Fito obviamente Que perdió a toda su familia En ese momento Así que Muy duro Muy duro Pero bueno Ambos Vamos a ver un poquito De Mika y Fabi La real Juntas A ver ¿Qué haces? Fabi, bajá Mi sensación es que Estamos iguales Que es todo un disparate Yo todavía no caí Que está sucediendo esto Hola Soy Fabián Acantilo Yo soy Micaela Riera Interpreto a la mismísima Fabián Acantilo Y vamos a reaccionar A algunas escenas De la serie Del amor Después del amor Porque le quiero decir A la gente Que es la primera vez Que estoy viendo La reacción Es completamente genuina ¿Usted qué fecha nació? El 13 de marzo Del 63 Su número es el 8 Mirá ¿Y es bueno el 8? No ¿O no? Claro, no Yo trato de usted A mi familia Por eso viene lo de usted Porque es íntimo el usted Los dedos largos Y flacos Son los suyos, ¿no? Nosotros nos vimos Por primera vez En la oficina de Greenbank Que yo abrí una puerta Y estaba un ser Con el pelo largo Y quedé como Era como una cosa Un flechazo Muy platónico Siempre hablaba con Fito De que lo conozco De otra vida Y qué sé yo Tuvimos dos encuentros En uno estuvimos Seis horas hablando Acá Y le pregunté de todo Y ella me respondió todo En realidad lo que más quería Era que vos te puedas ver En algún momento Está muy bien logrado Qué loco El lunar me muera con el lunar Está bien Porque Fito Se da cuenta Que algo pasaba Entre Charlie y yo Me dio impresión Porque Andy está igual Ah, miedo Entonces cuando se empezó A dar cuenta Que había onda Entre Fito Y yo medio Que se puso a Greta Pero yo no lo tenía Como Charlie Era un pibe Que me llamó a cantar Iba a la cabeza Fito Páez Espada ching De ruidos En ese momento Me gustaban Los espada chines Flacos Narigones De pelo largo Y era perfecto ¿Y vos qué te pensabas? ¿Qué te haces? El considerado El buen tipo Gracias a este muchacho Fito Páez Cuenta más suave Porque yo no estaba Re loca Pero él era Mi cable a tierra No tanto como usted Páez Después había momentos Muy buenos Donde yo iba a alquilar Películas Y nos encantaba El cine Veíamos pelis Hasta la alta hora De la mañana Él quería que yo Le haga de comer Por eso Lo amo Páez Te amo Fabi El moroco Esas sos vos cantando Es una genia Y yo tenía puesto eso Un viaje al pasado Re Ya le dije a los chicos Que te resuelven En el lugar En la calle Si íbamos de joda Siempre O a tocar O me iba Yo era muy salidora Más salidora Que él Él me cuidaba Él era más normal Quedamos como familia ¿Viste? Como decimos siempre Vos siempre estás en la tuya Tu mambo Tu disco Tu cosas Tal cual Qué impresión La dinámica era así Sí Eran las noches Los taxis Yo era una chica Saturada Y Fito era un chico serio Hacía música Y trabajaba en serio Yo no sé Qué estaba buscando Divertirme estaba buscando Pero no me salía bien Después terminaba llorando Entonces era como Salir del dolor Vení acá El amor después del amor Me gusta Esa que en el celeste Ah Yo estaba todo el tiempo En personaje Y claro Pobre canalizó Canalizó cada uno Hacía movimientos Que ya sentía Como que salían de mí Y Carlos me dijo No puedo creerlo Porque siento Que estoy viendo a Fabi Estás igual Estás igual Hermoso Ser amigas Qué lindo encuentro Qué linda que es Fabiana También Un amor Es una alma hermosa Un amor Y lo talentosa que es Uff Hay que hacer la serie de Fabi Ojalá Imagina Otro Netflix A full Aparte Fabiana tiene una vida Impresionante Tiene una vida hermosa Fuera de Fito digo Toda su vida es O sea tanto en lo laboral Como en lo personal También tiene una vida Como muy hermosa Muy Fue una Es la reina del rock Una de las mujeres Las primeras mujeres en el rock Y eso es glorioso para mí Así que Empoderada de verdad Sí Y ella no lo sabe No Viste que ella Va como ingenua por la vida Es muy ingenua además Fabiana Es que hablé mucho con ella Y de hecho también eso Trabajé mi personaje desde eso De no saber con quién estaba Donde es como De repente yo Mika decía Che estoy en un escenario Con Charlie Fito Y para mí era una locura Pero Fabi no se daba cuenta de eso Y me imagino que trabajaron mucho con Iván Que es el actor que hace de Fito Para construir la relación amorosa ¿No? Sí creo que se Con Iván O se dio así Se dio muy natural Fue muy hermoso Porque veníamos hablando por Whatsapp Antes de empezar a rodar Porque ya sabíamos Que habíamos quedado Y veníamos hablando De nada De la vida Porque aparte él Era su primera producción Audiovisual Él actuaba pero en teatro Entonces Yo me vi medio Yo soy canceriana Y fue tipo Mamá Bueno te voy a dar Como todos los tips Para trabajar en la tele Entonces Bueno nada Y veníamos hablando mucho Entonces cuando nos conocimos Como que Ya sabíamos Creo que algo de nosotros Ya nos decía Que teníamos que hacer Una de las historias de amor Más impresionantes de Argentina Entonces era como bueno Es una gran historia de amor Sí Entonces fue como bueno Nos amamos ya de cero O sea Conectamos De una Amor total Como la realidad de ellos De ellos total La que te ama es tu mamá Yo no sabía que eras hija De Cristina Clemen Nuestra colega ¿Te acabas de enterar? Me acabo de enterar No Hace unas horas Yo me enteré Hace ahora Con Cristina trabajé en Canal 7 En su momento Y te mando este saludo A ver Dos colegas Hola Mica Hola a todos Saludos a todos por ahí Por el piso Bueno espero Mica Que te estén tratando bien Porque son todos amigos Así que esta gente Te va a tratar bien Estoy segura Bueno Que decirte Mica Algo que no te haya dicho Porque te vuelvo loca Por teléfono Porque me encanta saber Como te sentís Que te pasa Este Por donde andas Que cosas te preguntan Bueno me encanta Me encanta Verte feliz Me encanta Porque sé que Luchaste mucho Para esto Mucho Y fueron muchas desilusiones También Esta carrera es así Y bueno Llegaste a este lugar Disfrutalo Es tu momento Y eso Está buenísimo Yo que decir Estoy súper orgullosa Lo sabés Súper orgullosa Súper fascinada Feliz Con tres baberos puestos Porque me encanta Verte Hacer lo que te gusta Me encanta Verte feliz Y me encanta Verte triunfar Como no A cualquier madre Le gusta eso Así que No soy la excepción En este caso Pero bueno Este es tu momento Como te decía Creo que Lo tenés que disfrutar Tenés que Volar Y dar unas cuantas Volteretas Por el aire Pero siempre Como te lo digo También te lo he dicho Siempre Después de las volteretas Bajar Bajar Y tocar el piso Porque siempre Es bueno Tener una referencia ¿Sí? Te mando un beso Enorme Disfruta Mi amor Besos a todo el piso A todos Chau chau Mi necesidad De hacerme llorar Señora Bueno Es mamá Es mamá Es mamá que controla No, no Estaba tipo Conteniéndome No es nada Que no me haya dicho Igual O sea De todo esto Lo hablamos Claramente Mi vieja Está súper presente Conmigo Estás arrancando Una carrera Con un exitazo Fabuloso Bueno Arrancando Vengo hace 15 años No Pero digo Arrancando Para lo masivo Por eso Tu vieja Te hablaba De lo que te costó Llegar hasta acá Sí Arranca para el afuera Es una carrera Recontra Difícil Porque De repente Tenés un montón De laburo Un montón De exposición Y de repente No tenés nada Y hay algo A nosotros Los actores Que nos pasa Que bueno Además de que Somos muy emocionales Hacemos esto Porque amamos Esto Provocación Yo encuentro Mi identidad Cuando estoy haciendo esto Cuando me pongo En otra piel Y creo un personaje Y realmente Lo estoy disfrutando Y cuando eso se apaga Queda el vacío Total Es como Bueno Ahora que hago Me encuentro conmigo De nuevo Como le pasa a todo A todo El que tiene una vocación Cuando está Es maravilloso Y cuando no está Sí Es tremendo Y mi vieja También me acompañó Mucho En todo este trayecto Ella fue como La persona Que más me tiraba Para adelante Porque era como Confía en vos Vos vas a poder Mucho carácter Sí re Pero me acuerdo Una vez tuvimos Una conversación Porque yo estaba En esta situación Como No sé si dejar Si seguir De hecho me junté Con mi representante Le dije Quiero dejar Siento que estoy Buscando un lugar En tu agencia Como Te libero Tiraste la toalla Sí sí Pero porque Me sentía así Viste como Sentía que era Y mira Mira ahora Y ahora escúchame Cómo sigue Fito Bueno la serie No se sabe Si hay segunda parte Si vendrá otra cosa Sí que vengo Una segunda Ojalá Ya se sabrá Más adelante Pero está todo bien Obviamente Y vos ¿Qué estás haciendo? ¿Estás haciendo teatro? ¿Cine? Yo estoy haciendo teatro Estreno ahora En el colegio Sí que hago acá Porque no me sé La letra todavía Te la vas a aprender ¿Qué es? El divorcio Con Luciano Castro Pablo Herrero Y Carla Conte Ah muy lindo Que ya están Ellos en la casera Con Flor Viña Ya están aceitados Sale Flor Viña Y entro yo Sí por suerte Como cuento con eso De que ellos De última Me van a A clausar Sí Así que Estoy muy contenta Porque es un equipo Muy hermoso Y aparte la obra Es muy divertida Ah y laburo Así que bueno Vayan a verla A partir del miércoles Que vas a ver la letra A partir del miércoles Gracias Mica Por la visita Un placer tenerte acá Nos vamos ya al móvil Que tenemos a los gran hermanos Que acaban de debutar También fuera de joda En el streaming Ahí están los chicos Han vuelto a la AMI Está Santi Esposato Nuestro corresponsal de guerra Ahí buenas noches ¿Qué tal Ángel? Muy buenas noches Acá muy emocionado Que estoy adentro de Telefue Después de tantos meses De vivir en la puerta Que me hayan dejado pasar Gracias a la gente de Telefue Y te cuento que 25.000 personas promedio Estuvieron siguiendo Atentos Lo que estas cuatro personas Estuvieron recién Haciendo en un estudio acá A metros nada más Y ya los está escuchando todos Bueno chicos Felicitaciones Con Juli Y con Nacho Fue con los últimos Que hablé Así que también Un beso para la Tora Y para Dani Que están ahí Pestaniela Que me encanta Pestaniela La mini Bali Te amo Ángel Te amo Y yo a ustedes La verdad Los cuatro Los cuatro Los conocí Y me encantaron Me encanta que los hayan juntado Ustedes cuatro En particular Pero ¿Cómo la pasaron? En el debut Que siempre es un desastre Realmente muy bien Nos sentimos muy cómodos Estuvo muy fresco Como habían dicho Entre los chicos Y la verdad que Un grupo muy lindo Así que Arranco con mucha fuerza Con mucha fuerza Fue increíble La verdad que no esperamos Tantos espectadores Nos bancaron Del principio al final Viste que a veces pasa Que se va bajando un poco Y no, acá el control Iba subiendo Y subiendo los números Así que estamos muy contentos Con todo lo que sucedió Y la gente participaba El Whatsapp explotó Que vacaciones Te pegaste en bucio Daniela también Daniela, te seguí por las redes Podrán, Ángel Chuparon Fiesta, barco No paraban De todo Las batas Y ni le cuento La playa de noche La playa de noche ¿Qué? Estaban con Estaban con NASA Sí Estábamos con NASA Sí, obvio La misma posada La verdad que divina Lo reconoció NASA Porque no paraba De chupar Y de tener sexo Estábamos en la misma Sintonía Así que sí Nos conocíamos Me parece bien Bueno, Juli Vos Agotada Me imagino Con tanto trabajo Todo junto De repente Agotada Pero feliz Yo siempre fui así Estoy en mi casa Durmiendo en la siesta Y digo Wow, no puedo creer Tener una hora O sea, quiero ponerme a hacer algo Siempre me gusta Hacer cosas Sentirme productiva Así que estoy feliz Feliz Así que bueno, Ángel Después te voy a contar Porque parece que sabés Más cosas vos de mí Que yo Te lo juro Ya los veo ahí con Cris En breve Ahí se va a dar Ahí se va a dar El shippeo Por fin con Marcos Vamos Ahí los va a tener que besar Se acabaron las excusas Claro La ficción es así Ojalá así sea Ojalá Sí, va a ser Después les cuento Cuando tenga más info Sí, sé que no pueden hablar mucho Está en el programa Quedó raro Ay, Dios, Dios Va, se va a dar Se va a dar ¿Y Nacho vos también te llamaron? No escucho ¿Un achito? Ahí lo mismo O sea, no hay nada más Que una posible reunión Pero bueno, todavía no la tuvimos Yo les digo Por experiencia que Cris No se reúne Porque si no pierde el tiempo En reuniones Y cuando pone el ojo Ay, qué emoción Por Dios Se va a dar Es el sueño del pibe Literalmente, ¿no? Es el sueño del pibe Sí Me imagino que se criaron Viendo los productos de Cris Van a contar Igual los chicos Van a contar Todas las primicias En Fuera de Joda Así que si quieren Seguís sabiendo más Sobre esto Esperamos que los acompañe Cuando yo digo Que sos la mini Bali Aprovechás Un segundo Para meter el chivo Un segundo Y está muy bien Está muy bien Porque hay que vender Bueno ¿Vos Torita? Por YouTube Sí ¿Cómo la pasaste? Feliz Te quiero agradecer Ángel ¿Estás nerviosa? Excelente Muy contenta Muy tranquila No, no Estaba ansiosa en realidad Quería arrancar ya Y quiero destacar El tweet que tiraste Pepe también Que estuvo ahí bancando Tipo la buena onda Que tiraron desde su parte Es súper valorable Y no tenemos nada que ver Y la valoramos un montón Y es por eso que queremos acá Es de onda No, no Por eso te digo Por eso realmente De este lado Como Telefe fue muy generoso Y se nota Todo el año Y ustedes la verdad Los cuatro son divinos Han pasado por el programa Algunos más de una vez Nacho fue el último Pero vinieron varias veces Y la verdad Los cuatro son queribles Más allá de todos los quilombos Que hicieron Gracias Son queribles Los cuatro Y aparte ahora Para mí Acá nos vamos a seguir mandando Porque estamos muy en confianza Convivimos nosotros Con ustedes durante seis meses No terminaba nunca Destaca Juli también Que quiere ir bailando Ahora vamos a hablar de eso Hola Juli ¿Cómo andás? Hola chicos ¿Cómo andas? De no tener a ningún gran hermano Ahora tengo cinco Hola Feliz Feliz de estar acá Muy felicitaciones Para los chicos La verdad que bueno No los pude ver Porque estaba acá Sí Y antes también tuve radio Pero bueno nada Los felicito Me encantan los cuatro Seguramente les va a ir genial Y bueno nada Torita la veo medio emocionada Así que seguramente Llorisqueé un poquito Si querés llorar Tora La veo emocionada Llora Sos fuerte Pero sos sensible No estoy muy feliz Muy contenta Gracias Gracias Tini Y para la gente Que no nos pudo ver Como vos también Nos puede ver también Porque hasta el programa Queda grabado No seas ploma Con los chivos Es un programa Pestaniela El chivo se mete Una sola vez Y viene Es un embole ¿Vos querías ir al band? ¿Querías ir bailando también? Dani La verdad que Estuve muy contenta Con todas las propuestas Que tuve Y cuando TNF Me propuso esto Ya directamente Se cerró mi programa Para otras propuestas Y dije listo Sacá fuera de joda Con TNF Fue mi cuna Y me quedo acá Así que no Ni lo pensé Y estoy muy contenta Con lo que estoy viviendo Hoy en día Yo hoy no los pude ver Mañana lo voy a ver Antes de arrancar Pero ¿De qué hablan en el programa? ¿Mandan fruta? ¿Quidan bombas? No De todo De todo De todo Tenemos secciones Cada uno tenemos secciones Claro que van pasando Por no sé En Twitter En las redes En todos lados Y mismo cosas No sé Tocamos temas Por ahí Que queremos hablar de ese día Como hoy por ejemplo Hablábamos No sé Capaz de las infidelidades Y bueno Vamos hablando De los temas que van surgiendo ¿Viste muy infiel vos Nacho? Porque tuvimos en el consultorio Venganiela hoy Por eso salió Todo eso Daniela Infiel Fue muy buena La gente se premió un montón Contó un montón de cosas Eh Hoy en día sí Después de otro momento ¿Cómo? ¿Por qué? Hoy en día Ah sí Infiel dijo Infiel pregunté Pobre Tiago Póngalo Póngalo En el graf En el graf Hoy soy infiel Tiago Corneta Dice el graf Esto va a ser un clip No Ay la puta No, no Soy súper fiel Te están concentrados en el chivo Me costumo un montón Que no me escuchaste No, ya está La verdad que Sí Juli ¿Cómo nos llevamos con las infidelidades? Acá nadie va a decir que es infiel O metiste unos cuernitos Yo ya conté todo Ángel A mí ya me conocen Las charlas a las 3 de la mañana Por Pluto Con Nacho A lo último cuando yo estaba aburrida Y no sabía qué más contar Ventilé todo Así que bueno No me voy a hacer la contita ¿Seguís con Luca? Ya me conocen todos Sigo Sigue con Luca Daniela Sigue con Tiago Nacho ¿Sigue solo? No, con la Tora Pará, portate ¿Sigue solo? Con Lu No, como los veo de joda Todo el tiempo ¿Qué estabas denunciando vos, Tora? No, pero Tora Vos estabas denunciando Del ejército del AM ¿Qué? Que Pepe Joa Ah, tengo material para levantar Así que si quieres Yo lo puedo pasar ¿Me podés mandar en privado, amiga? Si lo prendemos por acá Listo, búsquete cuando Ay, Pepe Ochoa Pepe Ochoa Ay, qué mal te veo Pepe Escúchenme, chicos ¿Y van a llevar invitados? Más vale Y mañana se viene Sol Pérez Ah, me encanta Sol Pérez Sol Pérez Picante Full Sí, la amamos Arrancamos con todo ¿Y de la casa, sí? ¿O por ahora no? ¿Y viene para acá? También, también Capaz, no sabemos si esta semana Pero obviamente están en los planes que vengan Pero todos, cualquiera puede venir o alguno Se habla del grupo Tengo que estar conforme los cuatro con el invitado, obviamente Claro Entonces no, todo Yo creo que Santiago del Moro tendría que ir Claro Sí, claramente, sí Sí, lo invitaré Vamos Empiecen a comprometerlo ¿Ya lo invitaron? ¿Ya lo invitaron? Todavía no No, pero ya estoy mandando mensajes Me encanta Nacho, le quiero preguntar porque está todo el país diciéndome ¿Qué pasó con tu Instagram? ¿Todo el país? Sí ¿El país? Sí, salen a la puerta Acá, en la puerta de la puerta Hoy la gente no duerme por el Instagram de nosotros Están acá ¿Cómo? Me la suspendieron No sé qué pasó ¿Por qué? Me apareció un cartel que estaba suspendido por infringir una norma Que no me dijeron cuál era ¿No sabes cuál es? ¿Desnudo? Estamos en proceso ya de que vuelva Por ahí a veces no se ve nada No, nada Por lo menos si hubiera sido algo así ¿Algún comentario de alguien? No, a veces si mucha gente te denuncia por más que no pase nada Dejamos a las dudas que lo bajan Por ahí algún fandom que te detesta Sí Puede ser que sea eso Estamos como en rotativas para que vuelva Pero hasta el momento nada Y después cuando investigan te lo devuelven A mí me pasó con lo de Yatra, ¿se acuerdan? Sí En Twitter Me acuerdo Bueno, ahí te va a ayudar Yanni Bueno, Yanni, si tenés algún contacto para que mande un mensaje que me devuelvan Yo te lo paso Te va a desbloquear Gracias Acá me dicen en Twitter para Fuli, que está acá en el piso, muy amorosa Que no seas cara dura, que le dijiste apoyo que se baje el poni ¿Dijiste que se baje el poni? No, no le dije a Fuli que se baje el poni para nada Salió en un portal eso Sí, sí, ponen los titulares, pero no ven la nota completa Y lamentablemente nuestros compañeros muchas veces ven los titulares de los portales Pero no se detienen a ir y a ver la nota para ver qué dijo uno Te quedan con el título de la nota ¿Qué habías dicho? Eso es verdad No, no dije eso, al contrario, me preguntaron de Fuli Dije que era súper talentosa, que me había llamado la atención verla tan apagada en la nota Porque es muy carismática y muy buena onda ¿En qué nota estaba apagada? En una que le habían hecho para... Sí, exactamente, para Canal 9 Ah Después... Te creen mucho Una nota de que no conocemos A Carlos le creen, ¿eh? Porque no se la fuma Claro Una nota muy fea, dijo Bueno, qué sé yo, de Fuli, que puede creer lo que quiera, obviamente Me encantan tus caras, Juli No, nota muy fea, la de Ana Laura, digo Sí, sí Muy fea esa nota, no me gustó Y bueno, lo expresé Sí, de hecho, a mí me preguntaron qué me parecía Me pareció un horror que se estén, digamos, o sea, como pegando entre mujeres No me pareció bueno lo que dijo Ana Laura, ¿eh? Sí, sí Uy, nadie la conoce, se va a poner algo Eh... Sí, sí, el nombre Yo no me voy a subir con mis famas Porque yo creo que... Que siempre tuve los pies en la tierra Que me ayudó mucho, tipo... Eh... Trabajar desde chiquita Y eso nunca va a pasar Me encanta, Juli, tipo, como te cambia la cara en un segundo Sabés que sí En un segundo se te transforma la cara Y eso me encanta Porque eso es que sos genuina Se te fue la sonrisa en un segundo cuando hablamos de todo esto Sí, igual yo al contrario, ¿eh? Viste, es increíble No podés Igual yo al contrario Se renota todo Le tiré flores a Juli Oye, a mí me encanta ser así, no lo voy a cambiar No, no lo cambies nunca Súper talentosa y que tenía muy buena actitud Y no me pareció copado lo que le dijo la mujer De hecho, es como que quería pisar La mujer la se está olvidando Vamos a decirle a Ana Laura Román Ana Laura en este momento mirala Bueno, ya está suiteando la mujer Ana Laura De hecho, querían como picantearla con el tema de Juli Y yo no quiero porque no quiero No, en general se llevan todos bien, ¿no? Más o menos bien por todos los que estoy hablando Al único que no se bancan es Agustín, el león No, y a Juan Vos ayer te mataste con Juan Con Juan Es como que Reverdito, viste, es chimento barato Viste, es como que no quiero que me vinculen, viste, con Juan Con el pasacalle ni nada de eso Es como que voy a pelear, me quiero pelear, no sé Con alguien importante, viste Con Julieta Fox, lo que lindo Claro, amores Jaleemos para arriba Bueno, chicos, fuera de joda Lo mejor para ustedes Ya pasamos todo el chivo Rompanla Salve, Ángel Te queremos mucho a todos Pará Gracias por ayudarnos a nosotros Y ahora, Ángel, yo sé que vos tenés ahí movida Ayuda a Juli para que entras bailando Ahora vamos a hablar de eso Ahora vamos por eso Segunda misión del día Chicos, lo mejor para los cuatro Gracias por estar acá un ratito Gracias Gracias a todos Ahí estaban los Big Brother que volvieron un ratito a Lam Y bueno, vamos a este caso que también me preocupa Que es el Bailando 2023 Estuve con el Tiri el fin de semana Que fui a ver a los Cadillacs Impresionante Impresionante el show en Movistar Arena Que siempre te tratan Genial Le mando un beso a Vicentico Qué lindo grupo Y a Valeria Bertuccelli Que estaba viendo Porque sus dos hijos tocaron en el escenario Florian es músico Ya hace mucho tiempo Y el nene más chico, Vicente También se subió y lloraba Porque estaba tocando por primera vez con el padre El Tiri que entró, bailó Cantó Impresionante volver a ver a Cadillacs Cantó el Tiri Ese tema tan lindo No, no, ella estaba al costadito, bajo perfil Nada, así que les mando un beso grande Pero bueno, vamos a tu caso ¿Querés entrar en el Bailando? ¿Bailás? ¿Bailás? Sí, bailo Me encanta bailar Fui a danzar Me encanta bailar No es bailar No, no, no Bailo ¿Sos bailarina? No soy bailarina Bueno, pero estudié danza muchos años Sí, danza clásica Ah, muy bien ¿Dónde? Ritmos en Venado Tuerto De donde soy En una escuela de allá Encanta que digas la verdad Porque hay gente que estudia un poco Y ya se cree bailarina No, no, no Bailarina no soy Yo estudié un montón de años Y soy un desastre Sí, me entiendo Y aparte es como que Me gusta mucho la música Vengo de familia de música De músicos Entonces me encanta Y nada, es como que ¿Le pusiste el pasacalle vos a Tinelli O lo pusieron los fans? No, lo pusieron las fans Hay videízos Todos Me hicieron videollamadas La verdad que me re emocioné Y le taparon el pasacalle a Reverdito Que por eso está odiado No, al revés Al revés La mafia de los pasacalles Pero mira Lo vio Marcelo Tinelli Que era lo más importante Lo vio, lo leyó En vivo y en directo Para un móvil de ustedes Sí Así que ya está Es que me pongan 300 pasacalles arriba ¿Cómo te enteraste que él fue el que lo puso? Hay una imagen Hay un video Hay un video que muestra Cuando él está poniendo el cartel arriba Mira, Marta No, no hay video Pero es como que el pasacalle está escrito Muy en primera persona Y firmado por él Voy a instruir Le damos la cámara de seguridad de América Claro Está en la puerta de América Buena esa A ver si encontramos Buena Tendríamos que buscar No creo que haya ido él No, yo tampoco Lo vi bailar con Diego Ramos Dios, qué dice ¿Y baila bien o mal? No, no sabes Estilo feudal Ah, bueno En su mejor momento Bueno, feudal baila mejor Durazno Sí, sí, feudal Yo lo vi en vivo ayer Era tremendo La cara de Diego Ramos La cara de Diego Ramos Estaba por desmayarse No, no sabía qué decir Qué cara ¿Cara de qué? Cara de Como indescifrable Como que estoy haciendo acá Decía Diego Pero igual me encanta que hagan campaña Hay que hacer campaña Muchos entraron con las campañas Es la primera vez, ¿no Ángel? Porque pasacalles en los otros bailando No hubo Sí, no Ponían los fans Para apoyar en el teléfono Claro Yo viví la época del pasacalle Con Flor, con Mica Sí, ponían Pero era más para apoyo Sí Para que entran Bueno Ahora seguimos charlando con Juli Quiero saber si va con el novio también O sola Pero descubrí la línea Pantene Colágeno Nutre y Revitaliza Línea Pantene Colágeno Decile Chau al Freeze Y a las puntas abiertas Un pelo nutrido Lo puede todo Nuevo Pantene Colágeno Nutre y Revitaliza Con colágeno provitamina B5 Y aceite de macadamia Nutre profundamente Para un pelo sin freeze Ni puntas abiertas Pantene Llegó el mes del crucero MSC Crucería Y activá el All Inclusive De bebidas con MSC Cruceros Durante este mes Reservando tu crucero MSC A Brasil Desde Buenos Aires Tenés incluidas las bebidas All Inclusive Elegí tu crucero MSC Música O MSC Lírica Con fechas de embarque Desde diciembre a marzo Y comienza a disfrutar Desde ahora Crucería con All Inclusive De bebidas en todas las salidas Desde Buenos Aires De diciembre a marzo A bordo del MSC Música Y MSC Lírica No dejes pasar el mes Del crucero MSC Sabías que hay otra forma De endulzar tus comidas Más pura Con más sabor Más aroma Más rubio Más cabo Con azúcar rubio Más cabo De Ledesma Tus comidas e infusiones Tienen ese sabor Que más te gusta Mirá Ledesma presenta Azúcar rubio Más cabo Más puro Más real Más rubio Más cabo Ahora tus días Disfrutalos con más sabor Y todo el aroma Próbalo ¿Querés que la señal De Wi-Fi Llegue perfecta A cualquier lugar De tu casa? Con Telecentro Por solo 3.299 pesos Podés tener internet Mil megas Más Wi-Fi Mesh Para aprovechar Hasta el último rincón De tu casa Con Telecentro Mil megas Más Wi-Fi Mesh Internet llega A toda la casa Incluso hasta el t-shirt Donde encontré Esta hermosa hora de arte Ahora Esta es mi súper habitación Internet Mil megas Más Wi-Fi Mesh 3.299 pesos Telecentro Conectando con vos Esta semana Cachaca nos va a decir Si va a ir bailando Sí o no Tiene hasta el viernes Hasta el viernes Para pensarlo Qué sensación Qué sensación de que Qué raro que es Yo creo que esto se arregla Con una cena ¿Sabés que sí? En una cena ¿Sabés que sí? Yo creo que ponen las cenas Puerzas cerradas Igual ya me gusta Que hayan pensado en mí Eso ya es suficiente ¿Ahora te gusta? Que él te gusta Ya vamos entrando Coqueta Vamos entrando Coqueta No pero aparte Estuviste esperando Para ir al bailando Así en primera persona En un momento radiante Como estás ahora Pero ya fuiste al bailando Sí, sí Pero yo te parece O sea las otras veces Fuiste hecha mierda Al bailando Las otras veces Fuiste de última No, no, no estoy diciendo eso No me pongas palabras en la boca Que no dije Es un momento muy importante Cuando las otras veces Era la diva de América Vale, que no sabes Si putearte o agradecerte La va a putear La va a putear Está como dura Dura Pensalo Pensalo en el corte Ya venimos Muy buena noche Noche de lunes Llegó el frío Finalmente Pero hoy acá tenemos Un programa Recién le decía Estoy tan contento De que esté acá Es un lujo Para nosotros Hoy tener en vivo A Nico Kiatto En Noche al Dente Escuchame Es una locura Es una locura Un pibe Un pibe creador Productor Un visionario La está rompiendo Con Luzu Y hoy acá Vamos a conocer Muchas cosas Que no conocemos de él Porque a él le gusta Estar incómodo Hacer las entrevistas Y en eso acá Somos especialistas Ahora el término del lado En Noche al Dente Y Nico Kiatto Ya venimos ¿Vos sabías que esta Imperial Lager Es una cerveza extra? Donato ¿Vos sabías que eso significa Que esta rubia Tiene extra cuerpo Y extra sabor? ¿Y vos sabías que están tomando De tu lata Y se están llevando una raba? ¿Y vos quién sos? Un extra ¿Qué tal es una policía De Imperial Extra Lager? ¿Ser extra? Es grosso Imperial Extra Lager Saber tiene su recompensa Pero ¿Cómo te dijo? ¡Ay mamá sos rejede! ¿Y qué querés decir? Ni idea ¿Cómo que no sabés Que es confito? ¿Confito en una golosina? No papá Es alguien que flashea confiante Ah Confianzudo ¿Qué querés decir Que te doy cringe? Con Serenito Hablas el mismo idioma Que tus hijos Ellos quieren rico Voz nutritivo Pero todos dicen Serenito Porque está hecho Con 90% leche fresca La Serenísima Y su nueva receta Es 100% libre de sellos ¿Sí? O Bernardo ¿Eh? Serenito Rico y nutritivo Alta dupla Es natural Que teniendo un estilo De vida sedentario Y poco saludable El colesterol suba Probar con Omega 3 Synergy de Natural Life Cuando la vida te da Elegir Que sea natural Natural Life Un cambio natural Descubrí en Betson.bet.ar Lo mejor del casino online Con los mejores slots Para que te abiertas sin parar Elegí entre más de 500 juegos Fondea tu cuenta Con los mejores métodos de pago Retira y deposita tus ganancias Directamente en tu cuenta bancaria Registrate ahora En Betson.bet.ar Y empieza a jugar Con 100% de bono de bienvenida Betson Tu sitio de apuestas online Cuando el agua no es suficiente Yo recomiendo Suerox Uff, que día Suerox me ayuda Me ayuda a recuperar el agua perdida ¿Y es sin azúcar? Si Sin azúcar Y cero calorías ¿Y sirve para después de la fiesta? Obvio Porque te hidrata Y tiene ocho iones ¿Y nos va a gustar? Suerox Tiene riquísimos sabores de fruta Y ayuda a recuperar iones Que perdemos durante el día ¿Vos ya la probaste? Suerox Hidratación que te hace sentir bien Dermagloss Facial Ultra Ultra Hidratación Ultra Firmeza Ultra Volumen Ultra Estructura Tu vida tiene momentos Tu piel también Dale lo que necesita Con Dermagloss Ultra Una línea para cada etapa de tu vida Nuevo Serum Ojo Revitalib De L'Oreal Paris Con 2,5% de ácido hialurónico Más cafeína Con triple aplicador Rellena líneas de expresión Y reduce las ojeras oscuras Resultados comprobados Por consumidoras y dermatólogos Nuevo Serum Ojo Sácido Y Alurónico De L'Oreal Paris Hola ma ¿Qué comemos hoy? Tus comidas de siempre Mucho más ricas y rendidoras Gracias a Cremón de la Serenísima ¡Chao! Con los aliados de tu cocina de la Serenísima Lo de siempre Siempre mucho mejor Se quiebra y se cae todo el tiempo Los cambios hormonales El estrés o la mala alimentación Pueden provocar la caída de cabello Nuevo Megacistin Blocker Con el Cistin y Cucurbita Ayuda a bloquear la producción De la hormona DHT Disminuyendo la caída Megacistin Salud desde el interior Ledesma presenta azúcar rubio mascabo Más puro Más real Más rubio Mascabo Ahora tus días Disfrutalos con más sabor Y todo el aroma ¡Próbalo! ¡Qué bien arranca la semana en Noche al Dente! Hoy viene Nico Quiato Noche al Dente Hoy 2215 Solo en América Cuando entras a Pedido Ya Entras a tu barrio Donde encontras lo que necesitas El barrio siempre te da algo más Un corte más limpio Una gaseosa más fría Un pancito extra Un perejil de regalo Porque antes que cliente Acá sos vecino Pedido Ya Tu mundo al instante No chicas Estoy con picazón Ardor Estoy muy molesta No creo que vaya ¿Y probaste con alguna crema? ¿Probaste con un óvulo? Hay algo nuevo de Lomecan Que lo podes tomar ahora El nuevo Lomecan Fluco ¿Lomecan Fluco? Estas a esto De sentirte bien Es una cápsula Y la tomas con agua Nuevo Lomecan Fluco BL Una solución rápida A tu infección vaginal Con una sola cápsula Combate la infección Y alivia todos sus síntomas Ay chicas Estoy como no me va Es Lomecan Nuevo Lomecan Fluco BL Donde quieras Una cápsula Una toma Un día Como tantas mujeres Ya voy Tengo pérdidas de orina Y no me avergüenza Entonces ¿Por qué usamos toallas de menstruación Para esas pérdidas? Las toallas TNADiscrit Parecen iguales Pero están diseñadas Para funcionar diferente Te protegen de los goteos El olor Y la humedad Así te mantienes seca Por más tiempo Bien seca Te mantienes seca Y segura Protege como TNA Queremos decirte dos cosas Una es que SER Tiene una línea Súper completa De yogures Para alimentar tu fuerza Con colágeno Colchón de frutas Con 50% de calcio Cereales Y mucho más Y la otra Es que no estamos acá Solo por cómo actuamos Sino por nuestra manera De actuar en la vida SER Alimenta tu fuerza Placa de descanso Con mal olor Manténla limpia y fresca Nuevo Corea Taps Pro Ortodoxia Elimina 99,99% De los virus y bacterias Que causan el mal olor Refleja tu sonrisa Usalo también En otros aparatos Dentales removibles Alcemos nuestras cucharas Por todas esas comidas Que no llegaron a las redes Platos reales Más ricos Y con toda la cremosidad Que solo Casan Crem Te puede dar Casan Crem Indiscutiblemente El queso crema De tus comidas Se vio en una publicidad De cerveza Tiene alcohol Así que cuidadito Tome menos y mejor Mes del lavado en Musimundo ¿Compro el lavarropas O no compro el lavarropas? Lo compro ¿O no lo compro? Lo compro No lo compro Llegó el mes del lavado A Musimundo Lo compré El lavarropas da vueltas Vos no Aprovechá grandes descuentos Y muchas cuotas Musimundo Parte de tu mundo Cuando le doy danorino a Mila Siento que le estoy dando lo mejor Y eso Cuando le doy danorino a Mila Siento que le estoy dando lo mejor Y eso Me deja tranquila ¡Mamá! ¡Mamá! Cuando tenés hijos Nunca estás 100% tranquila Cuando les das danorino Sí Porque danorino es un yogur Que aporta 35% de calcio Vitamina D Y tiene una nueva receta 100% libre de sellos Danorino Un aliado para el crecimiento De tus hijos ¿Cómo comenzó esta historia? Fue hace 60 años Con un mostrador Una mesa Un grupo de amigos Y muchos cafés Nunca faltaba La discusión El debate Las charlas Las risas Hoy la esencia de polémica Sigue siendo la misma Aunque Es cierto Que el mundo cambió Y polémica También cambió Adivinen ¿Quién lo va a conducir ahora? Yo Una mujer A 60 años Del nacimiento De un clásico Vuelve más renovado Que nunca Polémica en el bar 60 años Con la conducción De Marcela Tiner Estreno Esta noche 2315 Solo en América Te presentamos a los cabeceadores Para los cabeceadores Es más común dormir de a pedacitos Que naturalmente bien Cabeceadores Pueden contar con Melatol Plus Que te ayuda a dormir bien de noche Para el bienestar de tus días Melatol Plus Lo natural es dormir bien Transforma tu pelo seco Con el poder de la ciencia El Bip Olio Extraordinario El óleo número uno en tratamientos Con aceites preciosos de argán y marula Control duradero del frizz Probá el Bip Olio Extraordinario Para una semana de nutrición De L'Oreal París Lo valemos Recarga 700 pesos en tu personal prepago Y tener por 30 días 2 gigas Uno para navegar Otro para redes y videos Y ahora noches libres Más llamadas y limitadas Y Whatsapp gratis Ahora sí Conectate con las historias De tus amigos desde el Bondi Conectate con personal prepago Pedí tu chip Personal Mmm Está riquísimo ¿Cómo me dijiste que se llama esto? Es un smoothie A vos me tenés que dar la receta El secreto de su ser sí Que es 100% de origen vegetal Con el sabor a las almendras tostadas Y una cremosidad inigualable ¿Para qué más lo usas? Lo puedo usar para lo que quieras Para cortar el café Comer con cereales y frutas Y hasta para hacer un mincito marmolado Pero esa es mi receta Bueno, pero eso no se lo diga Descubre todo lo que podés hacer Con el poder vegetal de Silk Silk, expertos en nutrición vegetal Está la comida La salteña Sabor irresistible Cada vez que te pones en movimiento Tu cuerpo se pone a cruz Por eso, elijo Curflex Plus Ayuda a mantener en buen estado Tus articulaciones Gracias al colágeno UC2 Y a fortalecer tus músculos Para prevenir el desgaste articulado Curflex Plus Seguí haciendo lo que tú das ¿Qué es lo que más te preocupa de tu pelo? Tenerlo así de finito Que se me vea poco pelo Tío Nacho Anticaída Engrosador La fórmula con jalea real Liortiga Que previene la caída Y aumenta el grosor de tu pelo Como si tuvieras hasta 33.000 pelos más Tío Nacho Anticaída Engrosador Para un pelo realmente saludable ¿Crees que todos los yogures son iguales? Entonces, no probaste la cremosidad De yogurísimo estilo griego Irresistibles sabores a la crema O con mezclas únicas de Natural Break Yogurísimo estilo griego La perfección hecha yogur Brahma dorada es suave y liviana Como el uniforme que tiene que usar Flor en su nuevo laburo Brahma dorada Liviana para juntadas más tranca Brahma Acá tengo data del pasacalle gate Ahora vamos a hablar de eso Vamos a ver Pan versus Tini Pero estás buscando un aliado para que tu bebé duerma Se quita toda la noche Probá el nuevo Pampers Baby Sun Hipoalergénico con orejas frontales Y absorción ultra rápida Para que tu bebé descanse sin interrupciones Probálo este mes Y te devolvemos el 100% del valor Escañal QR Y entérate más Pampers Baby Sun Tu aliado para noches sequitas Ya nos vamos, ¿eh? Enseguida empieza Ferdente con Nico Quiato Y después el debut de Polémica en el bar Con mi amiga Marcela Tiner Que le deseo lo mejor Desde acá en un ratito Si querés vender oro Alaja, brillantes y relojes A precio internacional Coyería Richardi Compra ahora 18 kilómetros Hasta 29.500 pesos al gramo Y si es una alaja Pueden hasta duplicar su precio Están en Avenida Alvear 1572 Recoleta Richardi Desde mi absoluta confianza Y el único que paga su alaja Por alaja 48151547 O por Whatsapp Al 1125202520 Avenida Alvear 1572 Recoleta Richardi Tu joyero de confianza Mira Para vender bien alajas Relojes de marca Brillantes y oro Richardi La mejor cotización Al instante Richardi Están en Avenida Alvear 1572 Recoleta Definitivamente Richardi Es de mi confianza Cansado de alquilar Viviendas Roca Tu casa propia Viviendas Roca Cuotas fijas En pesos Viviendas Roca ¿Qué esperás? Tené ahora mismo Tu vivienda roca Mira No lo puedo creer Viviendas Roca Te da la posibilidad De tener tu casa propia En cuotas fijas Y en pesos Cuotas inamovibles Comunicate ahora Con Viviendas Roca Y tené ya Tu casa propia Y tené ya Tu vivienda roca YPF Servi Club Te invita a vivir Una experiencia De otro universo Canjea tus puntos Y se parte De la band premier De Spiderman A través del Spiderman No te lo podés perder Hay muchas actividades Esperándote Ya conocen Cevión Nueva vitamina C En prácticas Y riquísimas pastillas Masticables Que ayudan a fortalecer Tus defensas En cualquier lugar Proba nuevo Cevión Masticable Los virus pueden estar Serán llevados al límite En condiciones extremas Expuestos a entrenamientos exigentes Altas temperaturas Y estrés Rexona Clinical Tres veces más protección Y control del olor Serveni es potencia renovable Toda una línea de soluciones Eficientes en energías renovables Renová la energía Potencia tu espacio Con Serveni Ingresá a Serveni.ar Seguinos en nuestras redes Mirá Serveni 80 años de calidad argentina Motores eléctricos Y electrobombas Para todo tipo de usos Ventilación domiciliaria O industrial Y soluciones eficientes En energías renovables Potencia tu espacio Serveni Potencia renovable Buscas verte Y sentirte bien Y disfrutar de las comidas Te presentamos el nuevo Metabolic Max Su exclusiva fórmula Contiene Clá Café Verde Y L Carnitina Que te ayudan A acelerar la quema de grasas Y Té Verde Que colabora con la disminución Del apetito Y la pérdida de peso Metabolic Max La alegría de verte bien Me gusta ver Y sentirme bien Por eso elijo Metabolic Max Que potencia mis movimientos Y me ayuda a moderar las porciones Su exclusiva fórmula Contribuye a acelerar La quema de grasas Disminuir el apetito Y bajar de peso Metabolic Max La alegría de verte bien Último cinco minutos de LAM Y tengo paz a Callegate Me escribe Juan Reverdito ¡Opa! Yo pensé que te había Dito a ti, Nelly No tuve esa suerte No, no Reverdito el chimento barato Dice lo siguiente El chimento barato Reverdito Hola Ángel Disculpame Te habla Juan Reverdito Disculpame El atrevimiento De mandarte un Whatsapp Pero bueno Estaba mirando LAM Y como justo mi novia Bueno Labura en Radio 2 Y tiene 10 millones de contactos De todos ustedes Más que nada Es aclararte Que encima no se le cae Una idea a esta piba Usa frases Donde yo le contesté Ayer en lo de Diego Ramos Y dejen de decirle Tini No se parece No tiene ni la uña Del pie parecida a Tini Basta Por favor Y otra cosa A ver Fui un desastre Ayer bailando Pero por lo menos Intento hacer algo Por más que no sea bailarín Y no ando Delirando a la gente Que se quiera notar En el bailando Y el pasacalle No lo puse yo Lo puso una tal Roxana Que estuve investigando Quien puso el pasacalle Así que te paso la información Que fue una tal Roxana Que puso el pasacalle Y después Me enteré Que lo puso Adelante de Maxi Si quiere creer Que lo cree A mi la verdad Mucho no me importa De lo que piense esta piña Que no existe Y decide Que uses frases No copiadas Te mando un abrazo Y discúlpame de nuevo Ángel A ver cuando vos Me invitas otra vez Al ámbito A mi me da ternura A mi también Bueno No te puedo decir más Tini A partir de este momento Así que Tini Podés contestarle A Roberta No tengo ni idea Que frase Ni que no frase Obviamente son todas frases mías Si hay algo que no me falta Es lengua Así que Nada Me parece re groncho Pobre La verdad Mirá la cara de Diego Ramos No puede creer Es que O sea Me parece como muy bizarro Él Viste su situación Sabía qué hacer Diego Ramos Decía qué Yo vine acá A hablar del bailando De que Marcelo me llame Nos aplaude igual Nos aplaude igual Diego Ramos Sí pobre Qué iba a hacer O sea No sabía dónde meterse Yo ahí intacta Con mi sonrisa Igual buena onda Pero bueno Qué se le va a hacer ¿Cómo te va a girar la cabeza? Yo no había visto esto No es hermoso No es hermoso La core es hermosa Él está Bailó Dos ritmos Dos ritmos Dos ritmos juntos Con la canción de San Lorenzo Para llegar al corazón Es amorosa Bárbaro Radio ¿Tú? ¿Tienen problemas En las extremidades? Ella lo dio todo Se hicieron de San Lorenzo ayer Me parece Para entrar bailando Saben que a Tinelli Eso lo conmueve Socio número Él subió un montón de videos A mí me mandó el video En la cancha Con la cancha Ay, el beso final A mí qué querés A mí me gustaría Que estén todos Pero bueno No tenemos lugar para tanto Ahora entró Romina Malespina O sea Lugar menos Tenemos el de Marixa Disponible todavía Bueno, mira Si Mari no va Hacemos morocha por morocha Mirá como se anota a Tinelli En todas Me encanta Me encanta Rápida Pero que vayan los dos Me escucho Además de bailar Obviamente Tengo previa Siento que fui bastante Ay, no Siento que fui bastante Infravalorada en GH Así que es mi oportunidad Obviamente para demostrar Todo lo que soy Tengo muchísimo carácter Personalidad Así que Hacé una coreo, nena Para que te veamos bailar No voy a hacer lo mismo Que a Reverdito De ir a venderme Hacé algo bueno Pero ensayó un poquito Pero obviamente No, sí Mirá Ya averigüé Y ya me anoté en clases de baile Escucharon una cosa Muy bien Ay, qué bien Un lujo Y teatro Me gusta la gente que se hace cargo De que quede a vino Que se hace rebar Por supuesto Aparte, escucháme ya Ni me dijeron Ay, no Que andás mendigando el laburo O sea A ver No, no Buscar la vida Es mendigar Es una oportunidad Fue buenísimo Y aparte O sea Si no la remo yo ¿Quién la va a remar? Por supuesto Bueno, vamos a ver Vamos a ver si se da Marcelo ya lo está viendo Así que ya lo subimos a las redes También lo mejor para vos Muchas gracias Juli, querida Un beso para Maxi También, gracias a Seiko Por los relojes Y a las margaritas Por los productos de belleza Se quedan pegados En América Con Fer Dente Que está con Nico Oquiatto Muy buena nota Para hoy Y después Polémica en el bar En vivo Con Marcela Tiner Un equipo delirante A partir de las 23.15 Nosotros A las 8 como siempre Mañana Chao ¡No te vuelvas en la constancia de América! ¡Se encuentran a lo largo! ¡Pero nosotros No nos vemos nada! ¡Seguimos libres Con el encuentro De la potencia De la defensa Y con Nico Y nuestra conductora estrella ¡El gran Fer 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 ¡Dente! ¡Adelante!